para adentro buenos días no creo que haya nadie aún para ver voy a echar un ojo una persona y probablemente sea yo es que es una tontería porque si bueno para los que escuchen esto francamente si alguien nos escucha en iBooks y le moleste que presentemos ahora en plan chapucero porque total para que envíanos un correo electrónico a tituloenbeta.com diciéndonos hijos de perra por favor hace otra presentación como dios manda o simplemente deja un comentario en el buzón de iBooks en el chat del propio programa es un poco más instantáneo pero el otro quedaba mucho más de esto de marketing corporativo o hazlo que todo el mundo, no hagas absolutamente nada y hazlo saber con un no me gusta y toda esa mierda es mucho más transparente dislike muy fuerte al canal, vamos al revés somos duros en youtube tampoco es que tengamos muchos likes y misteriosamente la mayoría de vídeos tienen tres likes o dos es como vaya pues yo nunca le he dado like a ninguno así que pues los de tres entonces no tal, yo creo que le di like a alguno pero mira da igual pues ya sabes lo que hacer tienes un trabajo que cabrón nos han puesto un comentario en el chat alguien está ofendido de que algo hemos hecho mal danos un espera, no puedes hacer dislikes en Twitch no puedes hacer espera un segundo vale, whatever vale, hay un comentario entonces ahora lo que tenemos que hacer al recibir el feedback es corregir nuestros errores gracias por el feedback hijos de perra lo estudiaremos sentimos que te haya parecido esto le das aquí ¿cómo se da esto? a mod view y ahora buscas el comentario de Shalyam donde está tíos no entiendo uff uff esto debería haber aquí está y ahora le doy a deberíamos ser preparado algo ¿cómo un cojones se banea la gente? debería haber mirado esto antes en plan puedes puedes hacerle también te vas a le das a Shalyam tienes que poner en vista de mod no voy a quitarle el chat ah, yo estoy en moderator siempre cuando tenemos el chat el chat es nuestro único público y le das a vetar aquí vetar a Shalyam por lo tanto tiene el derecho para insultarnos hostia, que lo ha baneado el hijo de puta ya está, ya está perdón eliminado el baneo pero un tío sin querer así es como perdemos los pobre chaval bueno Shalyam bienvenido a título en beta una semana más de nuevo nos reunimos aquí para traerte la última información más lamentable del mundo del videojuego y echarnos una risa mientras nos tomamos un café gracias por tu presencia un café un café suavemente un café suavemente un café es el buen café franciscano sí agüita nene pues no sé qué ha pasado esta semana bueno yo sí probablemente mucha gente tiene el metro y thread ya en su casa está jugando o le va a llegar mañana sí la oficial es mañana ¿no? yo sí correcto bueno la oficial realmente es el 10 pero el 10 cuadra en domingo yo sé de gente que ya ha jugado ya sé de gente que se lo ha acabado y bueno he visto alguna o sea un nuevo análisis pero sí opiniones genéricas sin spoilers de qué les ha parecido y hay mitad mitad hay mitad mitad hay gente que le ha parecido un truñaco como Samu Returns y hay otra peña que bueno que le ha gustado se le ha hecho corto de hecho la primera persona que vi que se le acabó del entorno en el que estoy le duró el juego 4,52 con 31% de objetos o sea lo hizo corriendo sí bueno pero al final 31% es pasar mucho en general o sea pero contando que no tienes ni puta idea del juego te da una idea que podrías sabiendo lo que tienes que hacer igual son 3 horas que oye no sé es corto a ver los metros son así los de corte clásico son todos así es que es yo en serio son ser de los de antes por lo que vi parece ser que bueno hubo gente que le gustó que hay cosas de los Returns que no gustaban nada que las han corregido estilo que hay más variedad de enemigos eso no voy a considerarlo un spoiler porque es algo positivo vale Samu Returns pecaba mucho de que había muchos enemigos que eran o con movimientos similares comportamiento similar agresividad similar o simplemente una skin de otro bicho o sea el mismo bicho pero con otro color vaya parece ser que eso se subsanó bastante son diferentes los hay más relajados más agresivos menos agresivos y parece ser que lo que es la jugabilidad que una de las cosas en las que pecaba Returns era que el 3DS para que la gente se haga la idea de que estamos hablando el juego por la jugabilidad a veces hace un poco tanque entonces le quitaba esa fluidez de pasar entre pantallas que tenían Fusion Zero Mission y Super Metroid en este caso parece ser que han conseguido recuperar un poco esa fluidez y creo que por cierto han arreglado los problemas de la gravedad rara que tenía el puñetero juego porque Samus pesaba muy raro o sea comportamiento en caída libre era hiper extraño empezar a correr el dash y todo eso también era muy extraño porque este es mucho más natural bueno supongo que aprovecharía así que eso está bien eso está bastante bien pero bueno ya os diré la semana que viene la opinión que con suerte me llegará mañana si yo lo que te iba a comentar mi opinión para nada crítica como siempre nada crítica jamás yo por favor yo te iba a comentar que he visto en lo poco que se ha hablado del título alrededor de internet he visto que hay opiniones como dices tú muy dispares pero en general no he visto ninguna opinión que diga que es borralla ninguna tampoco hay opinión tampoco hay opiniones de que el Samus Returns es una borralla ¿no? no pero el juego es malo es el peor o sea de los que son me parece una opinión de que es una borralla sí claro no 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 porque qué decir tú puedes tener una serie de juegos que son en general buenos y decir pues este de lo bueno es el peor o sea si tú tienes cuatro juegos y uno es un 10 el otro es un 9 luego hay un 7 y un 6 el 6 sigue siendo un juego muy aceptable mejor que muchos otros juegos que si son borralla de verdad pero es el peor de los cuatro que decir tú dirías por ejemplo que uno de los más efectos sin contar el Andromeda es malo es un mal juego no no claro pues ya está pero para ti hay uno que es peor de los tres sí sí en algún sentido siempre hay alguno peor claro pues a eso me refiero el Samus Returns que conste que para mí roza el bueno o sea para mí roza el aprobado es un metro y de 5 pero bueno quiere decir a ver que sea peor que eso joder es que sería bastante difícil quiero decir yo creo que yo creo que en ver que el Steam tuvo bastante feedback de la gente en las redes sociales tanto de los fans como de tal y yo es eso por una parte hay que potenciar lo que ha de ser potenciado es decir comprar el juego para seguir teniendo más juegos de la saga transmitir que se quiere más pero también hay que intentar comunicar que oye mira creo que el puesto de primer intento no habéis entendido lo que es un metroid porque hay cosas que no tienen puto sentido y hay cosas que son muy aburridas pues intentad mejorarlo o subsalarlo para la siguiente como la estupidez o sea que decir estupidez más seca es como el rollo de que en el Returns no puedes cambiar los controles del juego que eso es en plan tío o sea what the fuck un juego en el que no puedes cambiar los controles bueno el 90% de los juegos a día de hoy todo el mundo sabe que el 14% de la gente se inventa las estadísticas no pero coño todos los juegos tienen alguna opción aunque sea cambiar de esquema de controles ya no digo personalizarlos pero cambiar el esquema es bastante común no sé a ver el rollo de esto ya no es no es una cuestión de que sea más común o menos que a ver a mi tampoco es que me parezca tan 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 común no sé no pero quiere decir que es de cajón que joder haces un juego 2D y no dejas usar la cruceta de dirección pute fuck tío cosas sí exacto pero el rollo de esto en el contexto de Metroid a lo mejor no sé a ver si los anteriores tenían algún tipo de cambio así o yo que sé no sé a ver son cosas que si la gente lo nota lo cambian lo añaden lo mejoran bien que eso probablemente debería ser un parche del original probablemente pero bueno al fin si han aprendido algo si el nuevo juego está guay bueno ya nos dirás por la semana supongo yo la verdad es que no lo voy a comprar porque no me voy a entrar en nada de lo que va al juego no te preocupes tampoco es que los Metroid transmitan mucha historia no yo es más que nada porque lo de siempre llevo sin jugar a cosas un tiempo y tal y debería ponerme algo pero es que no me da por ahí de hecho estaba pensando en comprar el Outer Worlds que no se debe confundir con Outer Wilds que me di cuenta hablando con no sé quién ayer aunque hablé de esto con Sergio bueno el caso es que hablando busqué eso en Wikipedia por no sé qué busqué el Outer Worlds y lo primero que pone Wikipedia arriba de todo es no confundir con Outer Wilds vaya pero sí a lo mejor me lo pillo porque tengo ganas de probar algo tipo Fallout que no sea Fallout a ver si eso me cola y Outer Worlds podrías probar te sugiero Super Mario 64 no sé si lo has probado si te gusta pero en el DRS.es barra Mario sigue ahí si Outer Wilds sé que también es juegazo y también me gustaría jugarlo pero en otro momento yo con respecto a lo que decíamos antes del Metroid Dread mañana lo tendré aquí también pero bueno probablemente tarde en jugarlo un poco porque he estado hablando aquí con un maestro de Metroid y me ha comentado que debería jugar antes unos cuantos porque yo he probado los Metroid pero no he llegado a avanzar en ellos sencillamente los he probado y bueno me ha iluminado diciéndome que tengo que jugar el Zero Mission el Samus Returns el AM2R y el Fusion antes así que probablemente no se hace falta solo con espera estoy revelando la identidad sí obviamente fue Iván sinceramente para quien se haya comprado el Dread por la novedad de Switch y todo eso y no haya jugado los anteriores si podés o tenés la posibilidad de poder jugar aunque sea emulando en el móvil o como sea porque al final son juegos que están en plataformas muy bien emuladas Zero Mission y Fusion como mínimo es un must si yo mira quiero extraer a colación un tema y es lo que te comentaba el otro día quiero saber la opinión de Andrés sobre esto y es que le comentaba aquí a Iván que dado que el juego en mecánicas es muy similar y todo esto y que de la historia no se revela gran cosa ¿por qué debería jugar realmente antes el Metroid Zero Mission y el Metroid Fusion? porque Fusion si es la única instancia de Metroid 2D que tiene narrativa eso ya para empezar Zero Mission simplemente porque es el primero y es básicamente la jugabilidad de Fusion pero mejorada en todos los sentidos entonces eso ya que decir Zero Mission es un placer jugable Fusion es una jugabilidad muy buena con narrativa y siendo el primer metodo con narrativa que va más allá de una pantalla de texto que es lo que pasa en el Super Metroid por ejemplo el último Metroid bla 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 y te cuentas una foto de Samus te cuentas cuatro mierdas y te lanzas el juego pero es eso en Fusion realmente hay narrativa te explica cosas y obviamente también te habla de temas que ocurrieron en los anteriores juegos y que entenderías por contexto lo digo como una persona que jugó Fusion como su primer Metroid entonces claro había un montón de cosas que yo ya se hablaba como de que habían pasado movidas pero claro yo digo yo no tengo ni puñetera lo que está hablando yo lo que me refiero es al hecho de que para ti pues debo jugar Rosidal pero yo pienso si a nivel de historia no me aportan gran cosa todo esto que evolucionó en lo que evolucionó también la saga lo voy a vivir en esta última entrega porque se supone que esta última entrega explota todas esas características al final entonces sí y no porque lo que te expliqué el otro día hay una cosa que sobre todo con el tema de jugar las sagas que yo veo que es algo que aporta un huevo a la hora de jugar los últimos capítulos y eso para mí el máximo esplendor fue Metal Gear Solid 4 ya sé que muera mucha gente que tal pero voy a explicar el por qué el tema es que claro si tú si tú juegas ese juego sin más hay un montón hay que decir Metroid tira mucho de consistencia sobre todo en el nivel de las mejoras bueno ya sabes un poco como va Samus empieza sin nada tiene mejoras bla 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 las mejoras se repiten a lo largo de los juegos no todas pero hay una gran mayoría hay una serie de mejoras troncales que siempre están ahí y al final ese tipo de cosas que te genera al haber jugado son cosas que ya ves y que se disfrutan al jugar el último capítulo porque ya estás ahí conoces el contexto conoces la razón del por qué eso hace eso etcétera etcétera sabes y dices oh por fin conseguí esto sabes que lo mítico que te pasa en este tipo de juegos en los Metroidvania cuando tienes un pequeño puzzle y dices coño sé lo que necesito pero no sé dónde está ese tipo de cosas lo mismo por ejemplo para mí volviendo a lo de Metal Gear Solid 4 yo Metal Gear Solid 4 me lo acabé una vez y lo jugué y todo eso que sí que es un juego con cinemáticas todos sabemos lo que hay pero es un juego que si no has jugado al 1 al 2 y al 3 es un juego que es tan dependiente de conocer todo el contexto que hay detrás que es lo que cambia que sea un juego de suficiente a una puta maravilla narrativa o sea porque lo que te hace sentir al final en esa batalla final en Solid 4 si no has pasado por los otros juegos te va a parecer algo que es sin más vas a decir pues en el boss final encuentro barras de vida porque sí pero si te conoces todo sí que todo ya no es solo el jugar es el contexto que hay detrás la historia lo que te hace sentir el recorrido que has hecho como jugador por la saga te la pasa por delante de la cara y me truces un poco este sentido es decir es llegar a este nuevo capítulo que bueno a fin de cuentas sí que hay cosas que cambian por lo que sé bueno yo creo que Samus Return lo jugaste pero Samus Return una de las cosas nuevas que metió en la saga lo que lo metieron Mercury Steam es el tema de poder apuntar de forma libre es decir tú en Fusion en Zero Mission apuntas en cuatro ejes o si no con las diagonales es decir al final máximo ocho pero en Return tú apuntas o sea puedes apuntar digamos 360 para los que probasteis la demo del Prime o la visteis pues es el mismo sentido es decir Samus hace así y así o sea no hay fallo quiere decir ella apunta hacia atrás el sprite o sea por el sprite el modelo quiere decir es mucho más mucho más libre esa es una cosa digamos que es nueva pero eso la morfosfera supersalto no sé qué todo eso al final yo creo que hace disfrutar mucho más el juego entonces creo tengo la sensación de que si no conoces nada y te lo juegas al final te estás privando de un disfrute que no vas a tener el que decir es como que realmente simplemente es como decirte si haces esto probablemente disfrutarás más el juego si es un juego que no planeas rejugar lo mejor es que si solo te vas a jugar una vez intentes sacar el mayor partido posible o crear la situación para que lo disfrutes lo más posible vamos que la contextualización de la obra es algo tremendamente pertinente en este caso entiendo es decir no hay narrativa pero si hay las zonas del mapa los planetas ese tipo de cosas no hay texto no hay nunca una interlocución entre personajes pero es un poco como es un poco como en Dark Souls que al final la gente lo que hace en el digamos llegas al 3 y lo que haces es intentar averiguar qué partes del mundo del primer Dark Souls son el nuevo nombre que tienen las zonas del Dark Souls 3 o sea intentar buscar tú sabes que estás en una época más avanzada pero todo ha cambiado intentas decir ah claro si eso es la zona del tal al final son cosas que es un poco como un poco como creo que Andrés ve a Breath of the Wild al caminar por Hyrule ese rollo de no solo disfrutar del juego sino disfrutar del paisaje abstraerse un poquito son cosas que te pero aún así yo creo pese a que entiendo ese punto de vista me parece hipotecar un poco la posibilidad de que te pueda gustar algo en plan no sé vamos a poner un ejemplo no creo que el Dread dependa de esto para que te guste no 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 para nada pero sí que lo es un bonus yo creo que sí sinceramente claro por eso digo pero el bonus está detrás de un juega de toda la saga te estoy diciendo estos son los títulos clave y ya está correcto pero por eso digo que aún así es como bueno es que justo ahora que dijiste lo del Dark Souls y del Breath of the Wild no sé si ahora mismo tuviera una persona porque bueno empatizo más con eso juegos que en Metroid no tengo mucha idea si hubiera una persona que tiene que introducirse o dice voy a coger animadamente Zelda y ya sé que además el Breath of the Wild es radicalmente diferente no sé me tentaría más decirle mira juega el Breath of the Wild disfrútalo estoy seguro de que va a ser un juego en que no entiendes tres cojones de lo que estás viendo en la mitad del mundo y cuando te engancha dices esto mola me gusta la ambientación me gusta el rollete me gusta la fantasía así desenfadada te vas a por el Princess Ocarina of Time y empiezas a ver cosas y retroactivamente funciona igual dices a este sitio que vi por ahí el rancho en el medio bueno a ver a lo mejor eso es muy a ver que te encuentres eso es delicado cuando tú le recomiendas eso a una persona que bueno en este caso es un cambio bastante radical porque aunque la gente no lo vea así tampoco es el mejor ejemplo pero yo lo veo de esta manera porque yo esto lo he visto pasar cuando me han pedido recomendaciones yo alguna vez sí que he recomendado un título digamos muy posterior de una saga porque es bastante diferente para mí es bastante distanciado el disfrute de este título es muy distanciado y no hay ningún problema en que te lo juegues en concreto o sabes que si te gusta el nuevo probablemente tengas más ganas de pasar por el aro de lo viejo piensa que es una persona que no ha tenido digamos pues nuestro recorrido y que no tiene una visión tan abierta entonces tú le puedes decir después de que se ha jugado Breath of the Wild y te pregunta ¿qué celdas están muy bien? y le dices pues mira aunque Leon of Time es un juegazo pero claro va a empezar a probar eso a ver los controles de tanque los gráficos de mierda la música que es pocha en calidad no en tonos obviamente pero bueno eso el frame rate no sé qué el juego no lo va a sentir él no lo va a ver como lo ves tú entonces siempre le puede quedar esa sensación de paso atrás dice ¿para qué voy a jugar a esto? si en Breath of the Wild puedo subir montañas por donde quiera puedo hacer no sé qué realmente ¿qué es lo que me aporta? entonces es por eso que yo creo que muchas veces es mejor si quieres realmente si alguien quiere realmente admirar la obra un poco no como tú la ves pero sí darle la oportunidad es mejor hacer un ingresciendo que decirle empieza por aquí y luego si quieres echar al fondo del barril ¿sabes? no necesariamente estoy de acuerdo te digo porque a mí concretamente me ha pasado muchas veces o sea no personal pero sí con gente que me ha preguntado yo es que por ejemplo es que en mi caso concreto es como si ahora digo va venga pues me apetece jugar a Dreads pues yo necesito ahora tener una base pero es que me daría una pareja a ver que tengo ese juego nuevo y es interesante porque es nuevo sabes que todo el mundo va a jugar en ese momento la consola es nueva los gráficos van a ser mejores la jugabilidad piensas que también bueno ya veremos y todo eso sabes es como también dices como que te tiene ese pequeño lastre cuando yo es que el rollo también es que depende de la persona y de cómo interprete las cosas por ejemplo es como ver no sé un no digo un episodio de las pelis de Star Wars pero a lo mejor un spin-off de Star Wars o un videojuego de Star Wars o algo así y decir hey me mola Star Wars ahora me veo las pelis sabes y como que tampoco probablemente vayas a disfrutar yo que sé Jedi Academy o algo así mucho mejor si has visto las pelis y conoces algo del universo Star Wars porque vas a encontrar un montón de cosas que dices joe cómo mola esto y eso pasa con cualquier juego de la saga probablemente pero al mismo tiempo sabes es como igual es un punto de entrada muy cuesta arriba en ciertas cosas no sé es que depende mucho de la persona hombre yo en el caso de Soiver concreto bueno comenta Soiver claro si perdona que te interrumpa Andrés Verás el hecho es que yo lo que comentasteis antes lo veo muy en en relación a esto yo soy una persona muy simplista con estos temas y no puedo evitar que me llame la atención lo que comentó antes Iván de por ejemplo lo del Mass Effect que hay uno que es mejor que otro que es peor y tal yo en ese tipo de juegos como Mass Effect que son plenamente guiados por la historia me resulta tremendamente fácil decirle a alguien a pesar de que el primero esté pocho es oxidado y esté más viejo en mecánicas etcétera no empieces por el 2 o no te juegues directamente el 3 porque en ese sentido como es un juego tan guiado por la historia si que te vas a perder absolutamente todo tantísimas cosas tantísimas relaciones tantísimo absolutamente todo básicamente entonces para mi ahí me es muy fácil ver el hecho de que debes jugarte los juegos anteriores para jugar la tercera entrega por así decirlo pero en un juego como Metroid dado que nosotros somos personas con bastante bagaje en el mundo de videojuego me cuesta entender por así entender no lo entiendo perfectamente pero me cuesta agarrar y decir pues me voy a jugar como decías tú ahora ahora que tengo este nuevo que sale hoy que sale mañana me voy a jugar los anteriores antes de jugarlo para poder darle un contexto a la obra ¿por qué me cuesta? pues precisamente por lo que tú decías el nuevo ya está aquí el nuevo es la novedad quiero jugarlo he visto vídeos quiero estar dentro de la corriente moderna por así decirlo en la que este juego se está jugando quiero ser mainstream por así decirlo y antes de hacerlo me voy a jugar los anteriores ¿qué me puede pasar a mí? o sea ¿qué pasa por mi cabeza? por mi cabeza pasa el vale ahora me juego los anteriores y para cuando me quiera jugar el nuevo ya estoy quemado ya estoy aburrido porque me pasó dos veces con Golden me pasó dos veces con cierto juego sí ya está es que es así es así el podcast tío deberíamos llamarlo podcast Golden Sun sí me pasó ya lo he dicho me pasó dos veces con Golden Sun dije mira yo quiero empezar la partida 2 con los datos del 1 pues porque soy muy duro y las dos veces dije ahora no me voy a jugar el 2 porque estoy quemado del 1 el otro día Iván me comentaba pero no porque realmente es el mismo juego partido en 2 y yo digo ok pero el primero tiene un inicio y un final y el segundo tiene un inicio y un final y el nudo que es el propio juego entonces para mí realmente me pongo en el caso de ahora en Metroid y digo a ver si yo ahora me juego el 0 misión el Samus Returns bueno era M2R el Fusion ¿y cuál era el otro Iván? bueno esos tres es suficiente vale me juego no y el Metroid tres el Super pero el Super Metroid el tema es que te lo decía y perdona que te interrumpa esta un mirón no es porque la piensa así con todos los juegos es como por ejemplo Mass Effect yo le diría a una persona mismo con Mass Effect precisamente ya para empezar porque la trilogía es dependiente en sí misma porque tienes ya el hecho de cargar tus decisiones cargar la partida con las decisiones que tomaste el juego anterior con lo cual el título que te estoy diciendo empieza por el capítulo 1 no seas gilipollas pero pero es que es que es que digo porque ahora Andoni ha comentado en el chat si lo queréis ver que le pasó con la saga Halo que empezó por Rich y que le pareció un error desde su punto de vista por eso digo que esto es muy subjetivo porque por ejemplo yo Halo empecé en tres bueno jugué al uno multiplayer en el medio de clase en el ciclo porque no había nada mejor que hacer pero eso no cuenta como jugar a Halo pero efectivamente es como claro por ejemplo a mí el 3 me pareció un gancho muy bueno para la saga pues me miré el 1 y el 2 consta que ni siquiera los jugué porque en ese momento pues no sé porque no los jugué el 2 no estaba en PC o algo así o no sé había un cacao ahí aún no estaba esto hace años aún cuando salió el 3 vaya pero no sé como que me dio por investigar de que iba al 1 de que iba al 2 me aprendí un poco tal y dije ah vale ahora ya tiene sentido después jugué a Halo Reach y bueno lo dejé ahí un poco abandonado porque yo interpreté que ahí ya iba a acabar en Halo 3 el Reach fue como vale ok es una trilogía plus pero bueno el caso es que en mi caso a mí no me pareció un error empezar por Halo 3 en cambio Andoni sí entonces estas cosas yo creo que en Metroid pasa lo mismo están suficientemente inconexos entre sí como para que a ver yo no creo que nadie juega Andred a lo mejor dice que cojones sales como que es esto pero todo el mundo sabe que es pues no sé cazar recompensas espacial hace cosas en planeta y patapum timpum y el juego en sí tiene sentido entonces claro no sé supongo que depende de la persona es que realmente yo creo que claro todo depende a lo mejor incluso yo no lo sé pero igual el Dread empieza con la típica cinemática resumen de lo que le ha pasado a Samos quizás y ojalá francamente esto no quiero hacer un spoiler pero bueno en Fusion le pasa algo bastante importante muy importante o sea realmente es un cambio muy importante para ella dentro de dentro de la saga digamos y que yo no sé si esto formará parte o no de lo que va a pasar en Dread pero bueno bueno ahora que veo lo que dice un cambio tiene razón porque concretamente Rich es un poco pocho jugar pero bueno también es eso hay muchos juegos que son hiperdependientes de que te hayas jugado lo anterior y si no disfrute no está asegurado es así juegos que son hiperdependientes igual que Star Wars tú te puedes ver Rogue One sin ningún problema prácticamente o sea bueno a ver si te has visto el episodio 4 pues te cunde más al final o solo incluso no son hiper pero ver el 5 solo es como what the fuck o el 2 ya fuera de lo bueno de lo bueno o mala que sea no no pero me refiero por la conexión con las otras el tema que tampoco me quiero ir por ahí lo de la recomendación para Soiber es porque como Zero Mission y Fusion y AM-R son juegos tan cortitos porque es eso o sea Fusion y Zero Mission te lo juegas eso en un día o sea en un día te lo acabas sin más no necesito o sea te lo acabas sin ir a lo loco de ay Dios mío 100% es decir jugando con lo que te diga tu espíritu animal tirando para adelante y explorando lo que te apetezca son mapas muy pequeños es eso no hay que olvidar que son juegos son juegos de consola portátil vale o sea que no van a tener tampoco hay una duración brutal entonces me parecen suficientemente compromisos de muy corto plazo como para no recomendar el disfrute que te pueda aportar Adred es por eso simplemente si fuese en plan un título tipo un Prime o lo que sea que si no haces speedrun obviamente pues te pegas ahí tus buenas horazas no te diría lo mismo o sea te diría va pues juégatelo y luego pues si te mola échale un ojo a los anteriores en este caso es lo mismo yo no te voy a obligar obviamente pero bueno es mi opinión sincera viendo la poquita ventana de tiempo que ocupan lo que dices lo veo lo veo el hecho de que ahora tengo poco tiempo y mira me cuadra jugar esos juegos porque sé cómo son las mecánicas sé cómo avanzar en ellos y sé que no me van a llamar muchas horas y en ese sentido sé que los puedo disfrutar porque puedo aparcarlos rápido entre comillas por así decirlo son experiencias que me vienen muy bien ahora pero me gustaría destacar sobre todo esto un comentario que comentó ahí Andoni que dice con el tema de Hello Rich que estabais hablando antes yo creo que aquí hay otro problema subyacente del querer jugar las sagas en el orden cronológico y este es que por ejemplo Hello Rich no fue el primer Halo que salió desde mi punto de vista esto es la discusión de siempre ¿cómo veo las pelis de Star Wars? ¿cómo salieron? ¿o cómo son cronológicamente? pues mira chico míralas como quieras pero obviamente hay cosas que te vas a perder si las ves en orden cronológico porque la idea o sea la línea que llevan está conectada históricamente pero hay hechos que no se interconectan entonces en el Halo que tiene todas las razones lo que dice del Rich a pesar de que yo no lo jugué yo creo que bueno lo lógico es para ese tipo de cosas empezar por lo primero que salió no como ahora en el Metroid que tú me dices no, juégate Zero Mission no te juegues el 1 porque el Zero Mission es un remaster para que me voy a Advance y el 1 es injugable a día es injugable no pero ha envejecido muy mal estamos hablando de un juego de los 80 tío entonces yo puedo entender que no es lo mismo hacer esto que es jugarlo cronológicamente igual porque el primero es el Zero Mission remasterizado que perderte detalles por decidir jugarlo en orden cronológico en lugar de en el orden que salió yo desde mi punto de vista y lo pongo aquí sobre la mesa siempre prefiero jugarme las cosas en el orden que salieron aunque no sea el orden cronológico ahí lo dejo vosotros que opináis yo ahí le doy un matiz importante que es a donde venía yo a apuntillar que es que normalmente eso que dices tiene sentido porque las obras pese a no ser el orden digamos ficticio cronológico es decir Star Wars están diseñadas para que el usuario los vea como una precuela como Rich Rich no tiene ningún sentido jugándola al principio a ver te enteras igual pero como que el bombazo es verlo sabes sabiendo ya lo que pasó en este intervalo de tiempo poder después decir ah es que pasó esto y fue así entonces es como está diseñado para ser un bombazo después de ya conocer es decir está diseñado para ser un viaje al pasado en cambio Metroid o yo que sé cualquier muchos juegos pasa que están diseñados dentro de su burbujita algunos están más pensados otros menos rollo no sé hay juegos que se nota evidentemente que están inventados ahí digamos un poco uno detrás de otro rollo Kingdom Hearts es parcheado sobre parcheado y es evidente pero como que están en su burbuja no pasa nada sabes si te juegas primero al último bueno esto no es una buena saga para empezar igual Dark Souls si juegas al tercero y después al primero bueno pues tampoco pasa nada simplemente coges en tu cabecilla reordenas los hechos y dices ah ok lo que puedas porque es un juego bastante crítico pero en Metroid creo que pasa lo mismo no puedes a ver a no ser que te olvides puedes jugar un poco al show y bueno independientemente habrá que quitar de la ecuación el tema de que haya diferencias tecnológicas obviamente jugar al Metroid 1 es como uff comparado con 3 va a ser muy muy cuesta arriba pero quitando eso es decir cogiendo la información literaria del juego dices bueno la colocas antes y tampoco pasa nada como bueno no creo que no me parece un juego en el que a lo mejor sea tan bombazo dices ah si hubiese sabido lo del 1 hubiese interpretado de tan diferente manera es como sabes es un más momento ah que otra cosa en cambio Rich está definitivamente hecho para que el momento no sea ah si ya te has visto Rich es como ah ok tiene sentido en vez de ser un OMG si juegas después del 3 entonces no sé y luego quiero decir puedes también verlo como el tema de no tiene por qué ser una precuela cronológica dentro del juego pero si es una precuela jugable es decir tú puedes bueno en este caso Metroid no vale porque al final el Metroid el primero el segundo el Super Metroid y Fusion están ordenados están bien puestos en su sitio pero por ejemplo usa los Zelda que al final pues el primer Zelda el de NES no es el primer Zelda cronológicamente pero si juegas del primer Zelda hasta la Ocarina sí que hay una evolución de jugabilidad de gráficos y de sonidos claro es que en los videojuegos eso pasa cronológicamente eso no es una precuela pero si es la precuela jugable o técnica entonces es otra forma que es otra forma de la que yo también he sentido sacar a la que sí claro también es otro claro ves viendo el juego crecer lo ves de o sea aunque la historia esté separada o instanciada sí que te provoca también ese rollo de mira es verdad porque esta cosa de antes era más tediosa o por fin han arreglado esto cuando juegas por ejemplo lo que dices antes apuntar es como vas viendo cómo evoluciona mecánicamente también por ejemplo eso puede ser un negativo para alguien algo que no no para nada algo que me pasó a mí que fue bastante curioso es que bueno yo empecé jugando al Fusion y bueno había tocado el Metroid el original de pequeño pero no lo había acabado jugar Fusion y después jugué al Prime sabía que existían el primer Metroid el segundo y el tercero porque en el manual de Fusion viene una foto de los cuatro juegos entonces bueno me pude enterar de que había tres capítulos anteriores con lo cual ahí le encontré la razón del por qué Samus decía cosas y yo no entendía me acabas de recordar el menú de Smash Bros bueno otra cosa que a muchos les he enseñado que los trofeos es la puta biblia pero una cosa es una chorrada vale pero jugando al Prime vale cuando por fin tuve la Gamecube y tal también pasó lo mismo juega Prime 2 porque no tuve antes que el Prime 1 pero bueno concretamente hay una mejora que es la aracnosfera vale que te permite coger la morfosfera y pasarla por paredes por todo tipo de sitios me pareció super curioso porque claro yo en ese momento vale en ese momento estamos hablando de Gamecube 2004 o 2005 claro yo había jugado al Fusion había tocado algo de Super Metroid en emulador y tal y claro para mi la aracnosfera como de joder es que esto esto es el puñetero futuro es en plan esto es la clave en plan aquí se le ocurre que claro es que como ya tiene tantas mejoras lo que le faltaba era coger la morfosfera y pasarla por donde quisieras y luego un día pues eso me hice con el Metroid 2 y resulta que descubro que la aracnosfera el origen está en este juego en el puñetero segundo juego de Game Boy que es super primitivo entonces al final son cosas que que te guardas para ti que dices tú joder pues mira que móvil acabo de descubrir y tal es una cosa que no me esperaba porque obviamente tenía el juego pelado sin manual así que era imposible spoilearme qué mejoras tenía Samus o qué evolución concretamente lleva el traje etcétera etcétera y son cosas que yo creo que nos ha pasado hasta en el Zelda cosas que items que solo existieron en el DNS o en el segundo que tanto les gusta a la gente o el origen de algunas chorradas yo es que estaba pensando ahora que claro mientras hablaba me di cuenta de que hay varias de esas cosas que como que yo por lo menos para sacarles un valor positivo por decirlo así tendría ya que considerarme un poco no un fan pero una persona con un interés especial ya en algo concreto es que estaba pensando ahora por ejemplo en The Witcher The Witcher creo que tiene una de esas bueno a ver The Witcher está bien porque como que enlaza los juegos con los libros bueno bastante bien y tiene su sentido pero como que si si te pica la curiosidad por la saga vas a ir a las otras obras tanto videojuegos como 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 libros y bueno hay una serie por si lo sabéis pero es bastante deplorable de la televisión polaca pero como que ya ya necesita sabes una predisposición de decir joa esto me gusta mucho la invitación o lo que sea entonces voy a indagar y de indagar sacas una un cierto regustín pero en cambio si si dices bueno voy a intentar ser correcto por decirlo de alguna manera y a jugar unos juegos cronológicamente a lo mejor es incluso detimentar de decir oye pues a lo mejor como que no te ayuda a sacar el gustillo por el juego o algo así no sé es algo que es raro porque no siempre vas a acertar con como vas a hacer que le guste algo a alguien por decirlo así por ejemplo alguien se puede enamorar de Star Wars por el yo que sé por el juego de la Playstation 1 la Fuerza Fantasma que es bastante bananero pero oye tiene encanto pero joder pero el rollo de eso joder ahí es donde conocí a Jar Jar y después aún vi las pelis aún no conocía a Star Wars sobre el Jar Jar ya lo conocí desde ahí pero bueno el caso es que no sé a veces tienes que pensar joder pues el gancho de las cosas a veces está en los sitios más inesperados entonces no sé por un lado es una pena porque yo que sé cosas como Metro hizo Pokémon por ejemplo si empiezas desde los primeros juegos sí que ves una clara evolución técnica es como absolutamente evidente y para mí es algo que joder está constante siempre antes no había el tipo acero después de esto sí lo hay antes este movimiento ya no existía ahora hay estas Pokébol y antes no lo sabías es como parte de eso es el chiste de conocerte la saga y es el gusto que le encuentras a conocerla y gustarte pero por otro lado es como entiendo que pese a que eso es un valor que a mí me parece muy importante creo que ya es difícilmente relevante para mucha gente a lo mejor alguien que diga pues me he jugado al último Pokémon y me ha encantado no sabía lo que era Pokémon si piques debajo una roca y dices pues ahora ya que ya me ha gustado voy a empezar desde el primero y vas a coger un 95% de esa sensación que transmitía yo antes no sé es un tema extraño yo creo que con Pokémon concretamente y perdona por interrumpir creo que pasa mucho esa separación intergeneracional de Perla es la puta clave porque yo empecé en Perla y lo que hay en 3 es una puta mierda y es un viejo la nostalgia concreta de un y no sé qué es como sí, sí que es muy a ver Portazo se sigue llamando Portazo o me equivoco no ya no existe ese movimiento ah ah no vaya entonces ninguno de los nuevos en el que Portazo no se llame Portazo vale Old Man Portazo a Cloud creo que es Rubí ya no se llama Portazo no te sabría decir vamos a chequear la wiki Atizar se llama ahora Atizar empezó desde llamado Portazo antes de la sexta generación aún no cambió hace poco pero me sabe son estas pequeñas quicks and features de las diferentes versiones que a mí me traen un poco de gozo pero entiendo que esto es es que al final es muy particular entonces lo de los juegos también la cronología de los juegos yo creo que también entró un poco por ahí quizás no tan tiquismiquis no porque esto no le importa a nadie este también que me lo sabía pero no sé a veces es complicado a ver en el contexto en el que estamos aquí concreto entre los tres yo creo que sí es bastante acertado bueno en general es acertado decir oye juégate a todos sobre todo cuando hay remakes que es lo que decías tú antes jugar al primero es como uff hay que tener ganas pero no sé sabemos que no tenemos tapujos con los juegos más antiguos sabemos que tenemos recursos y conocimientos para emularlos y demás si no tenemos el juego original lo que sea sabemos cómo conseguirlos sabemos cómo entenderlos sabemos dónde buscar recursos si no siempre podemos esperar a que salga en la Switch si sale pero bueno el caso es eso que es que en el contexto aquí sí tiene sentido en el contexto real concreto de hoy mismo día 7 a lo mejor no porque si te llega mañana el juego te va a tocar los cojones el chisme de 40 euros que tiraba pero eso ya es cosa tuya de 40 bueno 45 ¿no? algo así ¿qué dijiste? bueno sí ya que estamos hablando del metroid nuevo ah sí sí digo que si le llega el metroid nuevo a lo mejor arrancar el de la gameboy sabes dirá soy subnormal genial el juego nuevo que le jodan vamos a lo viejo exacto es como un poco a ver al menos a mí me tiraría poner el nuevo ¿sabes? pero bueno eso es una cuestión ya personal claro es cuestión de que a ver yo lo veo más como me ha llegado el juego nuevo buen ya puedo jugar al viejo sí por eso lo veo más como que me perdón Andrés lo veo como que me he postergado demasiado en el tiempo el haber jugado esta saga porque tampoco tenía claro al 100% que lo iba a comprar de entrada entonces para mí fue como vale ahora que sé que fijo lo voy a comprar voy a preguntarle aquí al maestro si debo jugar los anteriores ¿y cuándo? pues a dos días de que el juego llegue entonces la culpa es mía hay tiempo vale pero si tú te lo echas encima directamente pues al final la culpa es tuya ¿qué ibas a preguntar Andrés? bueno pensando que bueno nosotros ahora estamos entendiendo lo de vale jugar los juegos antiguos tal y ver un let's play o una especie de resumen del juego antiguo para jugar al nuevo esto hoy es muy popular si pero para mí no yo quiero jugar no quiero ver a la gente jugar y lo digo desde Twitch si si pero bueno yo ya entendía que nosotros vamos a decir probablemente yo la verdad que en eso estoy medio de acuerdo porque hay juegos que literalmente son experiencias que Dios mira antes hablaba de The Witcher Witcher 1 no sé si Hugo estará por aquí no creo pero Hugo lo defiende pero es el único el juego está muy bien pero mejor que lo juega yo que sé La Menaza Fantasma por ejemplo que no es un juego importante para jugar no pero es un juego que yo si sería capaz de jugármelo otra vez porque al final las manos las pones cinco minutos se acuerdan vuelves a tener ocho años tus manos ya trabajan por ti tú solo tienes que mirar pero pero ves que incluso el hecho de verselos como Dios el tema es ese que en este caso estamos hablando de juegos que son completamente atemporales que son hiper disfrutables y que no duran que no consumen nada de tiempo que eso es una cosa que pasa mucho hoy en día que hay peña a la que le da la hostia de vagancia a jugar un juego que requiere mucho compromiso es que precisamente The Witcher 1 es un buen ejemplo para eso es tedioso largo y complicado es decir que hay gente que te dice eso y sin embargo juega a un puto MMO que sabe que no tiene final pero bueno cosas pero bueno esto es una discusión que tuve con una amiga hace poco que también a lo mejor es relevante si queréis hablar de ello que es que hay yo me pregunto donde se ha quedado el disfrute del camino en vez de del final y esto lo digo también con conocimiento de causa de que a mi yo peco mucho de eso hay juegos que están claramente diseñados para ser un medio con un fin concreto y el importante es saltarte el medio saltarte no pasear el medio o surfearte el medio para llegar al fin no sé pues probablemente Metroid pueda considerarse algo de este estilo para mucha gente en plan decir oye yo lo que quiero es saber como acaba el juego o bueno en fin jugarme el juego en cuanto a como ver una película que importante es el clímax del contexto entero pero en cambio pues tienes cosas como Animal Crossing en el que eso no tiene ningún puto sentido obviamente lo que disfrutas es el no sé el momento liminal de decir estoy aquí existo y me gusta y estoy a cómodo en plan o un MMO bueno esto es discutible la gente de los MMOs a mi me pone especialmente los nervios entonces ese 5% de personas si pero porque si lo que quieres hacer es esto que hace mucha gente que es el mid maxing y al grindearse el juego a la muerte a conseguir lo último de lo último no es lo mismo con Animal Crossing pero desde mi punto de vista del 5% de jugadores o así que somos medios subnormales a mi lo que me gusta es pues dar un paseo por ahí y disfrutar de su mundo vivir un poco en él entonces no sé es curioso el otro día hablaba un poco de esto no sé con qué juego lo estaba comentando pero hay muchos juegos nuevos que me cuesta me cuesta sentarme en el juego y decir aquí me gusta estar por ejemplo sobre Mario Odyssey no me costó nada hacer eso como juego fantástico para estar me gustaba estar me gustaba pararme en New Dawn City y dar un paseo por ahí mirar todas las ventanitas a ver qué hay mirar todos los fulanos sobre ahí andando mirar todas las cacharradas que había por tal Breath of the Wild lo mismo me gusta estar pero en cambio no sé Biomutant por poner un ejemplo así que he jugado recientemente y que podría colar como algo así no yo no podía estar es decir es muy bonito te dura 10 minutos después ya es como esto es este sitio se nota que está como decirlo artificialmente confeccionado para que yo lo traverse de la forma más eficiente posible para llegar a un fin dirías que y perdona que te interrumpa dirías que tuviste la sensación de la sensación de no creerte el mundo no diría eso porque es ese rollo como por ejemplo lo que te había comentado yo muchas veces de mi problema con Skyrim que fue el rollo de que todos los túmulos son iguales todas las minas de enanos son iguales las mismas esquinas mismos giros mismas texturas como el tío por favor en plan de que veías el editor estabas viendo a la persona editando el puto mapa en tu cabeza eso normalmente no ayuda no creo que sea la razón inherentemente conectada con eso porque en juegos que se ve evidentemente que están hecho con un editor de niveles como un rojo pero tiene un encanto o sea no digo editor de niveles en este caso pero este rollo sintético de como de que parece que ese árbol está ahí porque debería estar ahí sabes no porque sea artificialmente natural no sé si tipo yo que sé pues como el mapa del sacred que es en plan como que te invita a explorar está todo ahí puesto está minucioso sabes que todo es copiado y pegado obviamente porque en fin es todo igual los árboles son iguales pero aún así sí entiendo lo que dices no sé no sé cómo poner eso en palabras pero es esa yo para mí es como la diferencia entre caminar en un bosque cualquiera de los que hay aquí y joder ahí pues los árboles salen por donde les salen los huevos crecen las cosas a su manera y es todo todo es asimétrico y sin embargo te vas a una alameda de una ciudad a un parque y es cada puto árbol a la misma puta diferencia la única diferencia que es que el árbol pues tiene una rama de más una rama de menos en un ángulo tal pero es como que todo está colocado ahí como si fuesen los putos sims que bueno a fin de cuentas de eso va obviamente no sé si jugaste obligueven no digo que los parques y todo se esté mal vale pero es la diferencia no no pero exacto pero a lo mejor no te invita tanto a un sitio calmado el hecho de ir a un parque en el que se ve que está todo confeccionado claro sabes que detrás de ese árbol no va a haber nada o lo que hay detrás es esperable y que hay dos metros hacia el siguiente no vas a llegar a un punto en el que digas oh un barranco que cosas pero sí bueno en Skyrim igual no es tan acusado el tema pero en Oblivion si jugaste es mucho peor porque el sistema de las mazmorras está hecho con un grif entonces sabes que eso está por manzanas por decirlo así sabes que siempre hay trocitos de roca de tal tamaño separando el siguiente posible pasillo ahí sí que tira mucho para atrás pero sí te entiendo es un poco también a ver todo influye supongo porque la atención que se le da a crear un mundo a veces o se menosprecia o directamente se ignora Skyrim a mí por ejemplo no me parece un mal juego en ese aspecto porque si fuera bueno quitando fuera las mazmorras y los túmulos que bueno yo soy consciente de que es gran parte del juego el mundo está en fin a mí me parece muy bien hilado me parece un sitio encantador para estar pero yo que sé ya quitando la credibilidad sí comentas oigo solo un apunte es que precisamente a colación de esto antes nombraste me llamó mucho la atención que nombraste el Mario Odyssey y a pesar de que a mí me parece un juego precioso no puedo evitar sentirme como encajado en una salvo en el mundo del mar en el mundo de la playa en el resto sobre Nueva Donk City por ejemplo me siento como encajonado en una cajita como si fuese un jardín de estos del Captain Toad se notan mucho los límites es que precisamente antes no lo comenté por no enrollarme con el juego eso es porque justo apareces en una plataforma y te disparas a la ciudad exacto y se ve perfectamente cuál es el cubículo en el que vives claro ves lo que hay ves lo que hay eso mira no lo había pensado pero sí que es cierto es que en la mayoría de mundos pasa eso de hecho es que precisamente el de la playa quizás es el más y aún así es el de la playa porque a lo mejor como es más tedioso ir nadando no lo exploras tanto pero hay una barrera al final y es como tío y todos los mundos son como pequeños no sé unos trozos de algo pero es que son como el Mario 64 claro a mí la verdad que el Odyssey me recopertó muchísimo al Superman 64 es que es una filosofía no intentaron ocultar y no lo digo por el último mundo vale que ya pero la sensación que tenía era que para mí era muy muy diferente a la experiencia que puedes tener pues bueno obviamente en los dos Odyssey o incluso en el oh Dios santo ¿cómo me he olvidado el nombre del The Game Cue? Shansheng sí Dios santo vicerebro fatal mal y van reiniciar bueno total sí no sé son sensaciones como muy diferentes así como sin embargo jugáis a los 3D Land al 3D World a bueno el de Wii U y tal y es como de es más sabes lo que hay es mucho son como muy consistentes bueno aunque bueno creo que todos van dentro de la misma familia realmente pero pero sí sí no sé yo me esperaba que iba a ser la sensación diferente como en los otros main digamos pero al final sí que a mí me recordó un huevo un huevo al 64 mismo mismo rollo al final conseguir tal para avanzar para llegar al final para salvar sí supongo que es también lo que intentaron hacer esto fue es icónico vamos a repetir lo icónico que era perdón un juego más pero estaba pensando en esto que comentaba lo comenté con dos personas creo y claro bueno quitando el tema de MMOs o mundos así RPGs grandes y demás estaba pensando yo antes en algo pero no recuerdo ah sí estaba pensando cosas como Hollow Knight o incluso Metroid para mí que es como esos mundos a mí me cuesta un montón disfrutarlos también por estar porque me resulta agobiante sabes como que siempre tengo prisa por ir a hacer algo y no sé por qué pero es algo que me pasa con estos juegos todos y por eso por ejemplo compré el Action Verge hace un tiempo y de verdad que lo intenté jugar pero es que me pone de los puntos nervios es como bueno es que es bastante la arcosfera es muy estresante si me hubieses preguntado no te lo habría recomendado porque sé como eres y en general no te gusta la atmósfera atmósfera pocha y tú no eres compatible no sois compatibles a mí me ha pasado con Blasphemous sí pues bueno yo ya es que pasé de él por eso también porque es que dije no sé ya me huele que eso no me va a gustar pero no sé a ver por un lado me fastidia un poco porque por ejemplo Dark Souls también es chunguero así de esto de decir bueno pues no mola estar ahí pero si puedo parar y apreciar y decir joder pues que sitio más chulo hay sitios que son bonitos sí pero la atmósfera siempre es un poco como depresiva pero tampoco es pero no es estresante me recuerda mucho más por ejemplo a ti en Twilight Princess el mundo el mundo del crepúsculo ¿te provocaba esa sensación? buena pregunta porque a mí a mí Dark Souls me recuerda muchísimo al mundo del crepúsculo es ese rollo de como fulgor brillante pero realmente no hay sol es ese rollo raro pero no chungo en plan de quiero salirme de aquí ya es chungo en plan de hombre pues no me gustaría vivir aquí francamente preferiría cogerme un piso en la playa pero bueno sabes que hay algo más ahí sabes que hay algo más sabes que ese mundo es una instancia es una algo por donde tienes que pasar pero el mundo que a ti te el mundo que a ti te gusta y en el que te gusta estar está fuera y tú sabes que eventualmente en algún momento vas a salir de ahí en Dark Souls no el mundo es 100% así pero sí pero al mismo tiempo en Twilight Princess por ejemplo yo tampoco tengo esa bueno a ver hay secciones en las que sí por ejemplo cuando la primera vez bueno esto es un poco spoiler pero vamos a ver es un juego de hace la pera cuando te conviertes por primera vez en Link Lobo estás en una muzmorra y yo ese sitio si ahora yo intento ponerme ahí pues sí no me estresa bueno estresar es una palabra un poco tal pero sí que hay esa sensación de ese drone de ansiedad que te puede generar no decir me tengo que ir de aquí que a ver es el point del lugar imagino si empiezas encerrado con una cadena quiero que el juego me parece que el juego te quiere transmitir que pírate estás encerrado la has liado parda pero después cuando estás no sé cuando estás en el mundo crepúsculo por ahí tú hombre a mí no me especialmente mola porque me gusta más el rollete todo es happy fantástico pero es que esto pasa también en Ocarina of Time es lo mismo pero no sé es como bueno el mundo de Link adulto y el mundo de Link niño sí al final también es un poco las secciones en plan no me gusta estar en el mercado porque a quien le gusta estar ahí ahí sabes pasas no conozco a nadie que haya frenado a decir mira este edificio como quedó todo quemado no no que no estás corriendo nadie pero es que es súper a mí ese me parece para mi vida el mayor ejemplo de pues de generación de ansiedad por así decirlo porque para mí el mercado era un sitio tan bonito tan lleno de vida es un golpe muy fuerte para mí fue fortísimo salir ahí ver todo lleno de zombies y ver que ya no está la peña y que todos los secciones están destruidos y que está todo oscuro fue como yo me piro de aquí que esto no es que pasó yo os prometo que la primera vez de pequeño que vi un Red Dead a mí me causó un puto trauma tío los gritos y la puta cara esas y ojos yo recuerdo muy mal yo para mí en ese momento me sentía como estaba jugando un Resident Evil porque es que por encima era eso fondo pre-render en la puta ciudad porque la ciudad de Locarina es así es pre-render cámaras puertas yo era en plan tío por favor no o sea por favor esto no es que es peor la primera vez que ves un Red Dead si no recuerdo mal es en la tumba de la familia real cuando vas a por el Samsung entonces estás dentro de una tumba en el cementerio con mierda verde cayendo por las paredes que no sé lo que es y tienes que entrar en la tumba y hay zombies en la tumba tío y se para la cámara y se te quedan mirando y además la cámara se coloca en una esquina para que te dé esa sensación de esto es súper pequeño y tengo que largarme de aquí no sé lo que hay más allá de este trocito que está delante de Link es como jesús y yo además tengo una mala experiencia bueno mala experiencia bueno depende como se mire ahora la recuerdo con un poco de añoranza pero yo tenía un bueno no tenía el Ocarina of Time que tuve gran parte de mi infancia por alguna razón no guardaba partida estaba cascado no era mío la verdad es que no sé no sé de quién cojones era me acabas de la conocía sobre algo vuelvo ahora sí sí pero vamos el asunto de esto es que claro ese juego lo reempecé muchas veces y eso que dices tú llega relativamente pronto cuando ya te sabes un poco el principio del juego ahí llegas en yo qué sé 25 minutos 20 minutos fácil pero yo te apreses a hablar con celdas sí sí en plan árbol de ecu cagando hostias hablar con celdas sales para afuera y te vas al sitio este ya porque necesitas esa canción para hacer un montón de cosas y pasé muchas veces por eso y siempre me tocó los cojones pero muchísimo y ya no te digo lo otro porque bueno en fin hombre pero es que es normal tío acabas de abrir una tumba un sepulcro cayendo un rayo del cielo que reventó la lápida si no recuerdo mal te has metido ahí bajo tierra además está lloviendo cuando llegas allí es todo chungo sí todo tétrico y lo que te digo mierda verde cayendo por las paredes fosos de mierda verde y de repente te plan la cámara te quedas paralizado empiezan a emitir sonidos de gritos que es lo que decía Ibarra hombre para un chaval del 96 yo creo que es duro 98 98 98 pero no sé es que todo esto me trae al inicio de la conversación que es como yo esto lo hice hablando de MMOs porque hablé del New World con alguien y no sé es que yo como que estoy un poco obsesionado tengo que reconocer con los MMOs en el aspecto de que yo quiero tengo tan buenos recuerdos de vivir en ese mundo y de tomármelo con calma hasta el punto que por ejemplo New World una cosa una feature que me gustó mucho es que parece ser que viajar instantáneamente es difícil rollo puedes hay una especie de magia chunga que te deja usar y creo que te puedes trasportar un poco con eso o algo así o ir más rápido o algo así pero por lo general no hay monturas ni hay viaje rápido que te joda si quieres vas andando y a mí eso me encanta es como eso es un plus tan grande que me cuesta creerme lo grande que es ese plus para mí y es algo que me gustaba mucho del WoW Classic cuando salió que es como joder por fin voy a poder patearme los sitios porque al final cuando quedas con alguien no te queda más remedio que cruzar por sitios por los que no has ido antes y eso al final es lo que no sé si yo pienso ahora en qué me gusta del Señor de los Anillos películas joder el 70% de mi cabeza es fotos digamos fotogramas en mi cabeza viajando por aquí como molaría pasar por el paso de caradras sin que esté alguien tocando los cojones en plan como molaría pasar por aquí quizás no por las minas de morios un poco agobiantes pero como molaría ir a esos sitios y pasear por allí pero no es eso lo único que te pierdes Andrés porque también yo me he dado cuenta también porque bueno yo antes ya sabes que jugaba muchísimo a Ragnarok Online te pierdes el hecho en los sitios en los servidores en los que hay warp y todo esto automático más allá de perderte en no explorar el mapa obviamente porque vas a las 4 o lo que decíais antes grindeo puro vas a los 4 sitios de turno de grindeo y al final farmeas a saco te pierdes también cosas como algo tan sencillo como preguntarle a alguien ¿cómo voy a tal sitio? y que te responda vas a tal ciudad izquierda arriba izquierda la interacción social la interacción social es algo que se ha perdido en los MMO y a mi me da mucha rabia porque es algo que yo creo que para siempre porque todo el mundo al final coge los MMOs para jugar con sus amigos exacto pero eso que has dicho ahora quiero hacer mucho énfasis en lo que acabas de decir que se ha perdido para siempre porque es verdad en plan tú ahora puedes jugar a Metro y Zuno por muy sidoso que sea y vas a jugar al mismo juego vale si eres una persona diferente y todo lo que quieras lo interpretarás de un modo diferente bueno pero es que en plan a excepción a lo mejor bueno el WoW Classic ayuda un poquito pero es que nunca jamás nunca vas a poder entrar a WoW y a hablar con alguien a preguntarle oye ¿cómo se hace esto? este tío no me soltaba de suya ¿dónde es o no sé qué? al final los jugadores forman parte esa es la movida de los MMO y la gracia que los jugadores forman parte del juego efectivamente nunca jamás vas a tener eso en el sentido de que es población o lo que sea que lo es simplemente es eso es puede que no haya una puede que no haya una quest escrita que te dé una ventaja de lo que sea pero los que habéis jugado de MMOs en la época pues muchas veces se habrá sufrido lo típico yo que sé guerra de clanes y vamos a acabarnos a este cabrón porque nos estuvo jodiendo no sé qué y estar una semana tomándote algo personal dentro del juego que no es algo que no vas a tener ninguna recompensa ni nada es simplemente porque pues eso son cosas que surgen conocer a alguien aleatorio y necesitar ayuda para hacer una quest de mierda y de repente pues que a lo mejor eso sea el principio de una amistad que te caga súper bonita o no o que sea una persona que te pasa mira ahora acabas de decir algo que me recordó a una interacción súper random algo que se me acaba de acordar de muchas otras que he tenido cruzando además es que me acuerdo también que me da que es que me da miedo de lo que me graban estas cosas es como de los baldíos a drotar hay un puente en ese puente me crucé con un tío esto te hablo a lo mejor a nivel 15 o 16 que pasaras por allí sentados todos en corrido alrededor del abuelo del abuelo cuando yo estaba en el nivel 17 esto era burning crusade en un servidor pirata pues me crucé ese puente y me pasé con un bueno me crucé con otro fulano que llevaba un gorro de papá noel y dije hostia yo quiero ese gorro de papá noel resulta que era un evento del servidor que te regalaban el gorro entonces me paré me di la vuelta les usurré porque bueno es mejor que hablar porque si no si se va lejos no te escucha y le puse oye y ese gorro de dónde lo ha sacado y dice bueno esto es un rollo que vi ahí al salir de Orgrimmar y yo no sabía dónde estaba Orgrimmar y dije hostia y eso dónde está en plan de bueno pues hombre es un poco difícil de decir si miras en el mapa está aquí arriba pero claro el mapa del WoW cuando no lo descubres es toda una masa chunga ocre que es como difícil en plan y de aquellas no era no se estilaba el decir te vas a Google y lo miras porque tampoco era no sé no era muy normal francamente es uno de los problemas si es uno de los problemas pero bueno no me voy a ir por esas ramas pero bueno el caso es que el tío me dijo ah para ah que carajo te llevo yo y nada hicimos party me llevó hasta allí y nada eh durotar cruzarlo del sur al norte desde el cruce hacia los baldíos es nada te lleva 10 minutos pero esto me quedó grabadísimo y me llevó adelante de un NPC random que le daba esto que era un NPC puesto por los del servidor algo como lo del Ragnarok online cuando jugamos tú y yo te acuerdas que me tuviste que explicar cuál era el tío que te daba el warp y para ti era trivial pero para mí no porque era un fulano random que pusieron los del server ahí pero era algo de ese estilo y esa cosa me ha quedado muy marcado y bueno ese tío después lo añadía al messenger y recuerdo que se llamaba Miquel Vivian Baleares no sé nunca más volví a hablar con él si estás ahí pues un saludo no tendrás el pute de quien soy pero whatever y no sé son tonterías pero con esa persona volví a hablar ni siquiera volví a jugar muchas veces con él si no recuerdo mal pero bueno al final hablabas de vez en cuando era la red social que había pero no sé a mí lo que me raya muchísimo es eso que dijo Iván que es que eso no va a aparecer nunca jamás y me cuesta aceptarlo porque ahora quiero poner Ocarina of Time lo pongo y pese a que yo no lo interpreto igual es lo mismo siempre y los juegos online oye pues no sé Mario Kart Wii no va a volver a ser Mario Kart Wii pero te pones el servidor pirata chungo este con las DNS y hay gente jugando tienes eso ahí y la va a haber un montón de tiempo igual que Halo en la Xbox original y todo esto hay un montón de formas de jugar como que hay es un trocito tan pequeño de interacción social que la puedes sustituir fácilmente pero es que en un MMO yo no conozco ninguno que te deja hacer eso otra vez y me da una pena que me da tanta pena que no debería darme tanta pena sabes esto de decir no debería preocuparme tanto por esto no yo comparto ese punto de vista porque son muy buenas vivencias muy buenos momentos en tiempos en los que la ignorancia era la felicidad y las cosas no era tan fácil encontrarlas que no te quedaba más remedio que pues hacer lo que harías en la vida real o sea no te quedaba más remedio que rolear no te quedaba más remedio que preguntarle a la persona no te quedaba más remedio eso que seguir indicaciones y que un poco pues aprender aprender y estamos en una época en la que pues el aprendizaje llega de otra forma y en el que los videojuegos evolucionaron muchísimo se hicieron pues lo que se hicieron mainstream y todo esto y a día de hoy pues tiran otras cosas y la gente va a la inmediatez pero por eso te decía antes que ese es otro melón que tampoco tampoco aporta mucho que hablamos yo creo que hay mucha gente que piensa por ejemplo que los MMO parece que solo te lo puedes pasar bien cuando llegas al final si y a mi eso me pone es en plan de no es que hay que llegar rápido a nivel 80 porque es que si no hay que llegar al PVP hay que llegar a no se que es en plan de lo peor es que a mi por ejemplo con WoW Classic yo estaba relativamente no ilusco a nada pero que tenía ganas de ver que pasaba que no lo hablo desde el punto de vista de no entenderlo que lo entiendo pero si si y yo he pasado también por esas cosas y que pasa con la transición que por cierto antes de bueno para finalizar que antes comentaste el rollo de que tu Zelda no grababa si 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 encuentro la curiosidad de saber si el Zelda aún usaba pilas y parece ser que lo que no está aún usaba pilas pues igual tenía la pila gastada de todo saber pero bueno así que bueno ostras yo pensaba que lo que no está y no si 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 es joder pero mira que duran que este aún está bien y tiene más años que os digo mira la pila esta pila es de enero del 99 mi ocarina es bastante moderna dentro de lo que ya tiene la sangre verde que bueno para quien si si era un dato sin más era un dato sin más solo les puedo decir al chat que hay dos versiones bueno más pero hay dos versiones principales de ocarina of time una en la que la sangre es roja y otra en la que la sangre es verde y con sangre me refiero exclusivamente a lo que vomita Ganondorf cuando le vences dentro de la torre sin más en una vomita pues sangre en la primera versión y en la última pues vomita verde vomita pues bilis y esas cosas sin más continúa es más interesante lo que tienes que contar que el color del bófito de ganó pero esas son esa clase de cosas que generalmente a lo mejor te da un poco igual pero son parte de las cosas que al final vas viendo y dices eso te quedas es parte del juego para ti también pero no lo que decía yo antes es particularmente del juego clásico por eso ahora me tiene cierta relevancia y hasta te pregunté el otro día Iván si comentaros lo del New World por algo porque yo lo intuí como que tú estabas esperando que te dijes algo de Andrés no 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 de jugar simplemente a lo mejor me decías el juego está francamente bien y digo oye pues a lo mejor me apetece probar porque ahora es el momento si esto lo cojo dentro de cuatro meses va a estar lleno de min maxxers tocando los cojones en el nivel sabe dios haciendo las últimas raids todas las semanas y haciéndose una planificación ahí en el google drive que tienes que seguir y si no estás ahí no vale y tirando todo el tiempo para sacar los objetos es como tío a mí no me gusta al final la sensación que tiene sobre todo es que parece o sea bueno no parece que cojones la puta realidad hablan más los bots pero realmente el patrón de jugadores de ese tipo de juegos están todos cortados exactamente igual quiero decir yo conocí gente absolutamente todo el mundo que conozco que juega en MMOs min maxxer la mayoría maxxer pero también conocí gente que directamente pues se iba de party a cualquier sitio en el que la experiencia era mierda pero sencillamente pues hablaba en ese momento aprovechaba para conocer gente pero también hace muchos años mira esto esto ya es así un poco paja mental pero es mi estudio de mercado particular y es que esto creo que ocurre el que no exista ya esos grupos o que existan en una minoría tan pequeña es que lo vocal la cierta de los juegos está mucho más digamos está mucho más criticado pongamos bueno es lo que pasa con todas las redes pongamos la generación Z ¿no? que es todo lo que haces si no está a la moda si no es lo de ahora y si tiene dos semanas de en fin de antigüedad o ya está pasado de moda eres tonto sabes rollo eso no se hace eso está mal y te criticamos y no solo te criticamos sino que es bullying pues con los juegos pasa lo mismo se nota un montón cuando tú vas a un foro bueno ya no digo el foro español de wow no entrés ahí es peor que Mos Eisley pero vas a cualquier bueno si chaval la verdad es que flipas en serio pero uno está moderado pero bueno en fin el caso es que no es que hay cosas que yo dije joder cuando hablaba de wow classic yo andaba por ahí y era como chorro yo no quiero estar aquí era como me ha amargado la vida pero el caso es que la gente que no hace eso automáticamente se le zurra muchísimo entonces cuando alguien comenta por ejemplo en el subreddit de wow classic cosas mucho más roleras ya no roleras mucho más de disfrutar el momento en vez de no sé llegar al final y hacer las cosas de números del final la gente se raya muchísimo rollo vete de aquí nadie te quiere en plan de esto no le importa a nadie y no sé qué el juego no va de eso pero la gente se pone súper violenta con esas movidas y ataca muchísimo entonces claro esa gente al final no dice nada pero la gente que mi maxea se está quejando todo el tiempo de que ahora no sé qué hostia y de que cerraron no sé qué mierda de mazmorra una semana antes de lo que estaba planificado entonces a uno no le dio tiempo a conseguir el equipo de no sé qué por lo cual cuando salga la siguiente expansión que está claro ya sabes lo que va a salir porque en fin están haciendo classic que es la los releases de los parches entonces estos ya saben que el siguiente parche va a ser este y va a abrir esta nueva mazmorra y esta nueva mazmorra va a necesitar que tal boss tenga cierto boost en tal stat de tu healer porque si no se va a morir antes entonces a mí como me has cerrado una semana antes la mazmorra que dropeaba ese slot que a mí me venía muy bien pues me enfado y eso a mí me parece me agobia tío muchísimo pero es algo tan real y está todo el tiempo así entonces cuando la mayoría vocal o minoría bueno es mayoría es mayoría vocal te agobia con esas mierdas entonces al final te oculta la gente que está haciendo las cosas al modo que a ti te gusta y es que además te agobias tú te agobias a mí y agobias al chat que está la gente estresada pero por eso también quería poner ese detalle no es que me importe especialmente pero porque reflejo solo diciendo eso y esto es un teeny tiny pequeña cosa que está todo el tiempo ahí todo el tiempo ahí y es muy machacante leer cosas sobre el juego entonces claro yo cuando entré a WoW Classic entré en una época dorada que es cuando iba a abrirlo bueno fue en la pandemia en agosto era pandemia no sé bueno el caso es que cuando fueron a abrirlo mucha gente estaba con la nostalgia de por fin voy a volver a ir de ese mundo en el que pues no hay casi viajes instantáneos no hay comprarse el personaje a nivel máximo que por cierto sí que lo hay pero bueno en fin no está el buscado de mazmorras no es tan fácil hacer todo sin solicitar necesitas ayuda para matarte hasta el primer fulano del nivel 8 que te encuentras ahí alias Hogger para los amigos de la alianza el caso es que no sé como que la gente iba con esa ilusión y yo me metí y tuve esa pequeña sensación de que eso estaba ahí hasta que pasaron dos semanas en dos semanas se fue todo a tomar por culo se acabó rollo la gente llegó al nivel máximo los cabrones estos que sabes se callaron porque a nadie le importaba su rollo ese momento porque aún no estaban ahí en dos semanas se cepillaron todos a nivel 60 había un montón de giles petadas a nivel 60 haciendo raid y ya está ahora entiendo lo que dijiste hace un momento de que es el momento es ahora de jugar al claro porque además no hay mucha información no tienes esa sensación de sé que después va a venir Karazhan sé que después va a venir no sabes nada no tienes ni puto dedicado al juego entonces hay mucha gente que ahora yo veo los vídeos vi un vídeo dos ahí que salen a veces en Reddit de esto que bueno en fin salen a flote que paridas rollo un tío que vio a alguien que dejó el auto correr mientras iba a mear o sabe Dios y se quedó pillado contra una roca entonces el tipo salía picando la roca esa que no le hacía especial falta pero se picó la roca entera cuando acabas de picar la roca la roca obviamente desaparece y el tío siguió corriendo era como el tío diciendo mira que majo soy que le he dejado pasar al pobre chaval que debía querer correr de un sitio para otro porque no hay autocorrer sabes es parte del del chiste del asunto digo de auto perdón no hay teletransporte sino que tienes que autocorrer para un sitio entonces el tío claro de autocorrer se iba a hacer un bocata de nocilla como decíamos todos entonces como que le ayudó y le hizo gracia ayudarle porque sabía que el tipo sufría como todos el tema de joder es que tengo que irme al otro lado de la isla me da toda la pereza del mundo me voy a hacer tal y hay ese ese texto subliminal que dice yo estoy disfrutando de saber que alguien está recorriendo el mundo de una forma muy orgánica porque es lo que el juego pretende le he ayudado me he quedado contento y eso nos hace gracia a todos si pones eso en el subreddit de Google Classic te banean mínimo ya es como ¿a quién le importa? esto no le importa a nadie no estás hablando de números ni me has escrito en la tabla de Excel de por qué usar estas habilidades es mejor ni es un chiste sobre xdxd no te has hecho la poti esta entonces te he hecho de la guild es como no me importa es como tan 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 meta que me parece que arruina el juego y me da una pena porque para mí eso no es el juego y no sé ni que fuera eSports tío es que es del rollo es lo mismo no sé es competitividad al fin y al cabo generada supongo artificial entiendo que puede haber cierta competitividad en los MMO quiero decir todos queremos ser el mejor al final o no pero bueno muchísima gente quiere ser el mejor pero una cosa es esa y otra cosa es no disfrutar del viaje es que yo no puedo aportar mucho más con respecto a esto pero no puedes jugar como tú quieras tampoco que es algo que me pone mucho de los nervios por ejemplo acento un paladín en Google ahora ya no sé por qué está Burning Crossade pero empezó como un poco la coñita de que el paladín classic era estúpido un poco inútil la verdad quizá a nivel maxear el juego pues no no tenía mucho sentido no era una decisión muy lógica a nivel numérico y claro pasó de ser xdxd yo me voy a jugar un pala porque a quién le importa y voy a disfrutar el juego a pasamos a que al dos meses del juego si te hacías un paladín no te invitaban a las raíces punto nadie a no ser que te encuentres una guilde cachondeo meme en plan de jeje vamos a hacer todo con paladines porque pueden curar y pueden hacerle tanques y pueden hacerle peses pero por los loles no jugar de verdad entre comillas no sé me da pena porque en la época no pasaba eso era como joder pues alguien se hizo un paladín pues no sabía más tío que le quieres y invirtió ya doscientas horas de su vida me le vas a decir no pues ahora haces un reroll y te haces un druida es como no tío no es un hijo de puta lo invitas y dices mira vamos a intentar circunvalar esto que a lo mejor dos minutos más encargarte un boss hombre ya ves que locura pues ahora eso importa tanto que te echan de la guilde no sé es como el rollo es que aquí ya me estoy metiendo en manera ingeniosa es que no tiene mucho sentido es que lo que a mí me fastidia es que se pierde eso y es algo que nunca jamás vamos a tener y nunca vas a jugar a Ragnarok Online y nunca vamos a jugar a World of Warcraft nunca vas a jugar a Lineage 2 otra vez y me toca los cojones muchísimo sin más a ver como te digo hay cosas que tenemos que aprender a dejar morir por así decirlo quedarnos con lo bueno y al final a ver es un poco exageradísimo el ejemplo que voy a poner pero al final es como cuando repito exageradísimo vale cogerlo con pinzas como cuando muere alguien importante para ti tú tienes que aprender a dejarlo ir eso no va a volver y al final yo no voy a ir de psicólogo aquí por la vida ni nada por el estilo lo que quiero decir es que aún a pesar de que sea un entretenimiento y ocio digital es algo que sabemos que no va a volver nos molesta enormemente y tenemos que aceptar sin más que vivir con ello pero pero igual mejor que bueno ya concretando más en tu ejemplo un tanto dramático es un poco como una mascota la mayoría de gente puede tener otra mascota y aunque le toque los huevos y no quiera reconocer que puede coger otra mascota a los tres meses dice gatito bonito y este es mi gatito y lo disfrutas otra vez pero es que aquí no hay un nuevo gato ojalá New World sea sabes pero no lo sé yo ahí tengo una opinión un poco dispar pero todos son vivencias personales al final pero me refiero a nivel estatístico sabes que es así en plan de hecho tenemos en chat a una persona que le ha pasado literalmente sobre el gato y no ha pasado nada y ahora hombre no creo que lo haya olvidado pero y no sé rayadas de viejo en fin vale interrumpo por cosa importante que hablamos estos dos últimos streams no se sacó no se sacó si acabo de acabo de me acaba de una cosa al mail y tal le eché un ojo ahora mismo en la página de juegos ADN parece ser que look internacional la parte de España ha semi confirmado que va a haber juego de Shin-chan para Switch en España yo cuando pusiste look internacional ahí en el chisme dije OMG ese es el puto Shin-chan fijo pues de puta madre he doblado y tal os cuento os cuento básicamente parece ser que bueno en principio esto viene por una pequeña triste noticia parece ser que falleció que no lo sabía el actor de doblaje de Hiroshi vale en castellano es verdad en castellano lo vi por ahí lo vi por ahí y están haciendo un evento en el canal oficial de Shin-chan España para buscar al nuevo actor de doblaje así que han hecho una ronda de preguntas a los actores que bueno el elenco que forma parte de la serie y tal y eso es un es un rollo de preguntas y respuestas durante una hora y media y en una de las preguntas es se sabe algo del juego de Shin-chan de Switch en España y el productor de Luke Internacional dijo sí pero es top secret pero son buenas noticias así que de puta madre de puta madre pasándose en que hemos tenido siempre juegos de Shin-chan en España tiene pinta de que sí vamos a tener el simulador de vacaciones de verano de Shin-chan en Switch pues mira me alegra muchísimo me parece un rayo de luz en un mar de un poco de angustia yo creo que todos estamos muy enamorados de los gráficos ese juego y del buen rollismo que trae es que esto es que lo hablamos la semana pasada es que la semana pasada estábamos hablando de esto precisamente y nos daba mucha pena y estábamos indagando en por qué a lo mejor no se traía bueno pues mira al final buenas noticias bueno ahora está evidente ahora que lo habías dicho ¿se estáis dando cuenta infisa de que estamos hablando del metriz que es como super lanzamiento o no sé qué hablo de Shin-chan y todos tenemos una puta sorpresa en la cara a ver yo si entiendo mucho a mi metriz me da un tanto igual muy bueno está bien expectativa al final es un juego instanciado me parece muy guay no se me atrae claro pero esto lo de Shin-chan es algo con lo que no contábamos no solo no contábamos con él sino que en el pasado programa dijimos abiertamente que lo más probable era que no debiésemos tener esperanza con que eso llegase aquí y que ahora de repente se semi confirme el hecho de que sí de que oye es muy plausible el hecho de que llegue a España ese juego que nos cautivó sin siquiera haber salido en el Nintendo Direct de España solo en Japón pues hombre chico es una gran noticia de la que si hay momento para alegrarse desde luego es ahora y cuando se termine de confirmar sí porque me pregunto porque lo del Direct es curioso porque no sé es un sitio evidente donde darle hype al juego tendrán que anunciarlo en el siguiente supongo yo que sé sí bueno ya hay medios poniendo el tema muy bien pues me alegro ojalá salga y si sale bueno ya lo he guardado en marcadores porque antes lo estaba ignorando pero ahora ya no sí a ver chicos a mí sabéis que no me gusta mucho hablar de rumores pero bueno esto no es un rumor es una interpretación de las palabras que hizo o eso o el productor es un cabrón sabes y dice buenas noticias y son como ah pues no sé te vamos a traer un muñeco es una noticia estuvimos a punto pero decimos que no esas son las buenas noticias traemos un ping quiero pensar que no soy un hijo de puta integral sabes y que efectivamente el juego vendrá pero bueno la verdad que y sinceramente espero que sea espero que sea anunciado que no sea un release si de estos underground si si la verdad es que si precisamente es lo que hablábamos y quizás de ahí vino la conversación la semana pasada de los juegos yo creo que ahora mismo estos juegos ya no solo que sea el tema que es de Shin-chan es ese rollo es el buen rollismo que transmite este rollo que hay de los juegos de pasar tu tiempo Animal Crossing Star New Ball es que precisamente esto va muy enlazado con lo que comentaba esto va muy en el rollo es un juego nativamente de explorar e investigar cosas no es disfrutar el mundo lo que decíamos antes un juego en el que es muy fácil disfrutar el mundo pero que no sea solo que no sea solo un paseo interactivo voy a ponerlo en pantalla que realmente sea genuino que no sea un andar por ahí y pulsar ¿sabes? a mi de entrada no me importa demasiado como termine siendo el juego lo que me importa realmente al margen de que sale aunque está casi de que es posible que salga me importa el hecho de que tengan la valentía de por así decirlo escucharnos la gente lo vio y la gente dijo oye ¿por qué esto no aquí lo queremos? y dijeron oye pues mira alguien dijo oye pues mira que en Occidente lo quieren ¿por qué no lo sacamos allí? e independientemente ya de lo que sea el juego a mi eso pues me da se habla de España no se habla de Occidente ah de España soy claro claro porque esto es por el tema del reglaje el Hiroshi Talents que estoy poniéndole en pantalla ahora vale la noticia que pasó y bueno y bueno eso que están buscando a un actor sustituto un poco como hicieron muchas veces en los Simpsons y claro si en ese contexto preguntas al juego pues oye y dice aquí mira incluso te trae un clip de este minuto no es un sí rotundo pero bueno sí que es lo que dice lo que dijo antes Iván ¿no? que dijo que eran buenas noticias pues a menos el mero hecho de que algo tan bonito finalmente tan bonito y con tanta controversia sobre su distribución finalmente acabe saliendo aquí a mi me gusta tío me da buen rollo buena no a mi eso a mi me gusta me parece guay estaba viendo si había imágenes al solo hay un vídeo bueno lo pongo tío con anuncios jesús me estoy dando cuenta de lo triste que es usar la internet sin aflock de verdad es agobiante yo lo siento por jesús ah pierdo no es demasiado es demasiado en algún momento se pasó de rosca todo y ahora todos son anuncios ya que hablábamos de todo este tema ahora viéndolo así un poco por encima a mi Shin Chan es una de estas cosas que pese a que no me cogió muy de niño digamos que yo ya era adolescente supongo bueno si la ESO finales del ESO una cosa así es una serie que siempre me transmitió ese vivir el momento sabes de decir oye es una serie de cosas de la vida no tiene un argumento exacto son cosas muy pero no sé pero por ejemplo los Simpsons hacen un poco eso también al fin y al cabo pero no tiene ese rollo por las escenas en las que sale un atardecer cerca de donde viven o donde sea que están en ese momento que se escuchan las cigarras escuchas el agua pasar alguien pasa en bici y te dejan ocho segundos viendo eso saltas y sigues con tu rollo a mi eso me da un valor muy 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 grande para todo lo que decía yo antes esas escenas eso tiene un nombre no me sale ahora pero eso tiene un nombre pero se te quedan aquí ese no sé yo ahora si cierro los ojos intento pensar en Sinchambeo fotografías del o sea del bueno como decirlo del jardín no bueno donde está nevado sí en plan la parte de atrás sé como es la calle porque se toma mucho tiempo haciendo un cruce de la calle de las escenas sé sabes la escena de mirar hacia el colegio desde la carretera una y otra vez sabes dónde estás sabes cómo es sabes cómo es el mundo y si tuvieras que decir la sensación que tienes es como si conocieses el barrio como si fuese efectivamente es un poco como los sitios de las tuberías de Doraemon sabes una cosa así correcto si quieres buscar a gigantes pues dónde va a estar exacto no sé es ese rollo tal cual que es como es como si fuera tu amigo y sabes además que yo creo que yo creo que hay muchas yo creo que hay muchas familias que se puede identificar con la familia de Sinchan quitando el tema de que obviamente es que es un pervertido bueno sí la curada que tiene o sea quitando esas partes es como es lo típico quiere decir una familia con rencillas pero que está muy unida tal no es tan locura como los Simpsons que los Simpsons sí que los Simpsons se desmadran claro pero los Simpsons es distópico de muchas cosas por lo que quieren criticar pero es que esto realmente es la vida real plausible de estas personas es como que te metes mucho en el papel en el caso del niño para mí es un viejo verde atrapado en el cuerpo de un niño pero hasta me cuela ¿sabes? podría ser algo que pasase allí porque allí la cultura del viejo verde es bastante transparente a toda la sociedad entonces el crío podría ser así sí bueno yo recuerdo que los padres en general de la época incluso a mí bueno a mis padres no tanto lo que les chupaba un poco un cojón pero la mayoría de padres de los niños de mi edad no querían que viésemos Simpsons hubo quejas a la TVA y de hecho tuvieron que sacarlo del espacio de Xavarín yo creo que empezaron a admitir cuando yo estaba en primaria finales de primaria yo creo puede ser es que yo sé que me pilló por la ESO entonces puede que sé que hubo sé que hubo una acción de Lampa contra contra Simpsons puede ser sí sé que hubo un poco de tal pero bueno porque aquí también yo creo que pilló un poco por no sé yo creo que pensaba más en los críos muy pequeños que ahí francamente me parece justificable porque mi hermana sacaba el culo a pasear por ahí y decía cuiño cuiño mi hermana tenía edad para absorber todo eso a mí me hacía mucha gracia pero ahora lo pienso y digo hombre pues sí pero realmente tu hermana ya no lo hace la gente crece ya no solo que crezca sino que al margen de eso la medida que tomaron a mí me parece irrisoria quiero decir desplazaron el programa a media hora después y pusieron un aviso de señoras y señoras niños y niños en estos momentos termina la programación infantil en la televisión de Galicia y es como ok pero no sé hay mucho queje este es otro menos muy grande hay mucha mucha queja también sacaron Evangelion también sacaron Samurai Champloo de la gallega por todo este tipo de quejas porque bueno al igual que los videojuegos hablábamos el otro día que son vistos por parte de la población para cierto público concreto pues las series de animación también por grandísima parte de la población y todavía mucho más justificado siguen siendo para gran parte de la población para niños entonces es lo que hay exactamente de hecho está comentando aquí el tema de Evangelion yo lo sé porque tengo el primer y segundo capítulo grabados en VHS y los tengo grabados porque no hubo un tercero en la gallega y fue porque el segundo el segundo hizo saltar todas las alarmas porque ese Shinji cae encima de Rey Rey en pelotas Teta etcétera no se ve nada pero se ve el perfil del pecho entonces ahí ya se planteó la gallega quizás ahí también tengo que reconocer que a ver igual el tema tardó tardó un par de años pero es que al final quiero decir al final acabó saliendo en el Shabari entero al final pasa par no sé si salió en el Shabari salió Shabari yo lo vi sobre todo en el Samurai Champloo yo creo que era el vocabulario porque yo creo que es el anime con mejor vocabulario soe en gallego que hay tenemos actores fabulosos para hacer eso yo lo primero que vi de Samurai Champloo en la gallega no sabía lo que era y lo veo y veo un tío que de repente le preguntan que te gusta y el otro contesta que me vais a gustar gustame pinar con mozas de tetas grandes y la otra y su Shabari y yo en plan son las 11 de la mañana estoy en la gallega programación infantil que cojones es esto pero guay fue va a ir a rayar una perrecha en plan a ver maravilloso junto con Shinchan maravilla el tema el tema de Shinchan fue también en una transición de los dibujos animados hacia el público un poco más adulto creo yo ahí es donde empezó toda la bueno no sé cómo llamarle esta nueva ola de dibujo de la animación más adulta como padre de familia apareció por ahí también y la gente se veía padre de familia como que en Belo Simpson o Futurama y no es lo mismo de hecho mira lo que comenta Pires tiene toda la razón empezando por Dragon Ball sin censura y todo eso o sea la comenta en el chat y ha sido textualmente si te pones a repasar algunas de las series que sacó el Shabarín en la actualidad ni les dejaría sacarlas es algo de admirar la apuesta que hicieron en su momento pues sí totalmente era otro rollo a ver el Shabarín al final viene bastante más atrás y bueno me pregunto cómo estará el panorama ahora porque ciertamente las series que tenemos nosotros de críos eran un tanto es decir no diría inapropiadas porque yo desde mi contexto que no me hacía así estábamos arropados pues las cosas pero si son series violentas son series que promueven sabes el pues en fin combate mucha competitividad yo creo que sobre todo la transición esa de cuando empezaron a aparecer las típicas series que nosotros catalogamos como como de cerebra niños ¿no? las típicas o sea Pocoyo los Teletubbies y tal que es en plan tío los Teletubbies estaban cuando yo tal yo tengo lo equivalente lo equivalente en nuestra época y la anterior eran los típicos programas infantiles pero que eran didácticos pues yo que sé llamar el barrio sésamo o lo que sea que al final realmente yo creo que yo recuerdo haberlos visto yo nunca recuerdo el programa como que te tratase de gilipollas retrasado de historia y sin embargo con los actores como de hola vamos a hacer cosas pero solo una porque no os da para más de todas formas bueno la serie es tipo bueno yo no vi barrio sésamo la verdad no me cuadro no nací en esa barrio sésamo es bastante limitado pero va va ahí cerca sí pero es curioso porque ahora que lo pienso la gente en los 70 y algo 80 que creció con barrio sésamo la abeja maya y todas estas cosas eran mucho más no sé no voy a decir apropiado porque no creo que sea esa la palabra pero era como mucho más suave que lo que tuvimos nosotros que eran peleas por todos lados sí sí bueno eso obviamente está ahí yo quería decir con los dos yo a la par que veía Dragon Ball veía veía barrio sésamo sí señor en la 2 y por la veía barrio sésamo a las 4 y por la mañana y después en la 2 y después en la gallega veía Dragon Ball lo que te chantase en la cara veías lo que te chantasen porque había 4 canales 5 canales era lo que había por supuesto pero al margen de ello quiero decir he crecido con los dos enfoques no soy una persona que bueno creo que me formé bastante bien como persona sin tirarme demasiadas flores y al final también depende mucho de la persona como lo vea tú si ves Dragon Ball yo veía las peleas y digo ah sí que guay las peleas pero veía mucho más allá para mí lo que supuso Dragon Ball por ejemplo por citar una entre otras fue pues el afán por superarme a mí mismo constantemente el esfuerzo el sacrificio el compañerismo todos esos valores que se ven también más allá del hecho de que se peguen y se corten extremidades que puede ser fuerte para un niño cuando Nappa mira el nivel de energía de Goku y dice la mítica frase y rompe el cacharro ese este tal te va con el móvil nuevo por sacar lo negativo esto que me quieres decir entonces que el Mario me estás diciendo que el Mario Tennis tiene más de 9000 puntos de poder para el mando de 64 de Soi viene y dice es que yo he sacado ahí como el mejor a mí mismo el ser mejor a lo mejor eso viene de ahí eres sucio eres sucio eres un sucio si vale bueno a ver os enseña para lo bueno y para lo malo independientemente del hecho de que no creo que tenga que ver con eso pero bueno no bueno y si tiene que ver tiene que ver con algo que no afecta a los demás ni a mí directamente con algo material al fin y al cabo son cosas las cosas no son importantes de hecho estaba pensando algo antes y no recuerdo ah sí el comentario de Pires dice las series de primera infancia antiguas estilo David el gnomo eras una vez el cuerpo humano Vicky Likingo no trataban al niño como algo sin cerebro y te tengo que darle lo que intentaban era enseñarle algo efectivamente y a ver es cierto a mí yo recuerdo no te dan una clase de bachillerato está claro pero bueno yo recuerdo pues sean analogías que te puedes entender para aprender cosas básicas sobre algo que realmente tiene más profundidad y que te puedes decir oye acabo de arañar la superficie de esto y que hay después y así te sale un médico de eso va es vegetal que lo rompe efectivamente sí pero la escena como tiene el napa si ¿cuántas dos counters se llama 3 power level it's over 9000? el caso es que bueno yo recuerdo que el cuerpo eras una vez el cuerpo humano sí que me costaba entenderlo pero bueno también lo vi muy de crío tenía los VHS entonces a lo mejor no era mi segmento de edad lo que pretendía enfocar pero sí es cierto y a ver yo ahora si os digo la verdad no puedo hablar de los dibujos nuevos porque no los veo pero no sé sí que me pilló bueno mi hermana los ha pillado bastante bien yo creo porque heredó un montón de lo nuestro el chavarín hizo re-release de todo lo que pudo hasta que no había más cojones ¿sabes? y ella pilló y ella pilló y estas movidas también que bueno eran eran del rollo pero sobre lo que lo que comentan a día de hoy veis algunas series como las que comentan porque sí que eras una vez el cuerpo humano eras una vez el hombre y todo esto yo las veía a la par que veía otras como la pajarería de Transilvania o René Stimpy cosas Gargoyles ostras sí sí que está en Disney Plus por cierto yo las veía a la vez y son cosas tremendamente dispares al día de hoy yo será porque no estoy en el mundillo y me alejas de Pocoyo y algo didáctico no veo pero aparte de es como no sé vamos a quedarnos con esa frase si queréis eso es rollo de aparte de Pocoyo algo didáctico no veo implica que ve Pocoyo habitualmente no no miro cuando se enfada ve Pocoyo para relajarse se lo pone Ana relájate Cyber Pocoyo no quiere decir a ver Pocoyo o Doral Explorador a ese tipo de cosas que siguen siendo didácticas pero bueno yo estoy no estoy bien también hay que ver qué quiere decir me imagino que los críos de ahora de tele comerán bastante poco y lo comerán está bien no sé la verdad me pregunto hasta qué punto es que Youtube para niños es algo muy muy gordo al Youtube Kids sí claro pero qué pasa es lo que te digo en nuestro Youtube Kids de la época entraba Barrio Sésamo y entraba Dragon Ball en el Youtube Kids de hoy entra Pocoyo por eso digo no veo no veo esa diferenciación no no veo esa antonimia por así decirlo en la que tengo pues un tío cortándole el brazo a otro y que le vuelve a salir un brazo lleno de babas y por otra parte alguien enseñándome cómo funciona el cuerpo humano y entonces yo no puedo hacer esa disociación en mi mente de si el cuerpo humano funciona así ¿por qué puede volver a sacar un brazo? no a ver yo no creo que hayamos aprendido eso es que no sé es curioso a veces esto es la típica conversación que viene y va de bueno desde tu punto de vista puedes pensar es que esto apunta a los niños a ver yo no creo que apuntean los niños lo dudo aunque bueno tengo razones para pensar que yo creo que tampoco ayuda no porque bueno es que el otro día hablaba con bueno fui a arreglarle a una amiga de mi madre el PC y no sé qué y ella da clase y estábamos hablando de los críos y demás en general y me sorprende la cantidad es decir hubo como una una campana de Gauss así en el tiempo de cuánto de competentes en cosas en general los críos de ayer y hoy es decir los críos de antes de nosotros un poco antes de los Millennial eran bastante no me voy a llamar inútiles pero bastante ignorantes en tecnología bueno la que había en el momento bastante ignorantes en cosas digamos en buscarse la vida cosas así y eso no es nada nuevo de hecho cuando llegó la era Millennial una de las cosas fascinantes es que cualquier crío sabía de informática cualquier crío sabía manejar un móvil de puta madre cualquier crío se buscaba la vida para sabes poner una bueno a lo mejor es una cosa un poco rara pero sabes esas cosas conexiones rápidas de esto debe ser así porque mi intuición me dice esto pues parece ser que eso ha vuelto a bajar pero muy empicado y me lo comentaba ella el otro día que es que los críos para ella desde su punto de vista y eso es un punto de vista de una persona casi de 50 y pico que lo flipaba rollo de que eran tontísimos que le parecían a ella genuinamente tontísimos y le pedí que se explicara un poco y no sé es como le parecía no sé raro que ella antes hace apenas 10 años le decía a los chavales oye alguien sabe cómo va esto del proyector y saltaba un crío cualquiera de 9 años o así y se lo ponía fácil tocaba un par de cosas y decía va debe ser aquí lo de input que ni de broma ahora pero ni de broma no saben ni ver un vídeo en el móvil y yo pensé que sería al revés como están los críos colgados de las tablets y los móviles dije joder pues estos tíos tienen que ser unos profecientes técnicos de las nuevas interfaces de usuarios increíbles pues no aparentemente al contrario yo creo que realmente no porque al final viendo interacciones de hijos de familiares lejanos o incluso de amigos ves que realmente hacen saben cómo llegar a lo que les interesa y el resto se la sopla no tienen ningún tipo de interés ni siquiera en explorar a ver de qué van las aplicaciones de papá en el móvil sabes aquí está mi mierda dámelo todo joder dame el café pero no sé pero es curioso a mí me llamó me llamó la atención y yo un poco así de sopetón porque dije joder no sé y ella lo nota porque joder obviamente ya no le solucionan los problemas técnicos de ninguna manera cuestión de 10 años ahora la profesora se tiene que esforzar sí que bueno ella es bastante competente pero aún así es eso no sé no me esperaba eso no pero me lo puedo imaginar yo creo que más bien es igual que hay poco afán de exploración o de curiosidad sobre lo que sea y que es el rollo ahora de lo quiero todo ya instantáneo sabes y si no ya pierdo el interés ya paso quizás sea eso te propongo a y digo yo vale te doy una ventana de tiempo de 15 segundos para que me lo pongas en la puta cara y si no cero interés y entra el ADHD y me olvido entonces en su plan oye comentan de hecho sobre esta inmediatez que decís ahora es dar al play en youtube y antes era conectar cables sincronizar frecuencias para encontrar juegos ya te digo el hecho de que tuviéramos que buscarnos la vida yo es lo que digo siempre sobre esto el tener que buscarte la vida la necesidad acudiza el ingenio a mi esa frase me encanta porque realmente creo que resume tan bien estos temas y es tan veraz cuando tú necesitas hacer algo y no tienes medios te buscas la forma y al final eso te hace aprender y bueno pues estos chavales yo creo que chavales como nosotros que en su momento pues teníamos que conectar la antena de televisión buscar ahí el canal y todo esto es que quizás nos pilló el sweet spot de esas cosas que a ver nosotros igual somos tontísimos en otras cosas que lo sabremos dentro de a lo mejor cuando estos tengan 20 tendrán hiper fácil entender ciertas cosas que a nosotros a lo mejor nos vienen un poco fuera de juego pero no sé es algo que no sé es que me cuesta aún creerme es que yo fui de esa clase de críos que más o menos me sabía buscar la vida con todo y había quien se buscaba más la vida y quien menos yo siempre fui el amigo informático y otros no lo eran pero se buscaban la vida igual y no sé es algo que me pero no tiene mucho que ver con lo de las series pero bueno sí que es contextual también a lo mejor las series no quiero decir que sean uno más uno igual a dos no creo que esas series hayan atontado a los niños pero sí supongo que cuando todo ya está al alcance de la mano pero no sé me llama la atención que me diga eso que cuando fue bueno pusieron otro plan nuevo rollo avalar este que había de ponerle ordenadores a los críos y fue un flop al principio fue un flop porque no se sabían usar por los profesores ahora fue un flop porque los niños no saben usar ordenadores es como what the fuck no sé me resulta muy y puede ser es como el rollo que hemos comentado de que igual para cuando la generación actual se planche en nuestra situación actual de videojuegos y tal igual no bueno a ver si me tío es lo que habrá que cuál será el método dominante de juego lo mismo que youtube va a estar ahí si o bueno un netflix de juegos o lo que sea lo mismo no sé igual todo va a evolucionar a un punto en el que los juegos de acción acabarán siendo una cosa de mega nicho y al final va a ser todo un cookie clicker ¿sabes? una cosa para meter felicidad rápida instantánea al momento y relax ¿sabes? no lo sé ahora me pongo aquí un juego para que hagas así que a ver eso ya existe es decir esto de hecho es el auge estamos en bueno ¿no? quizás no ahora hace 5 o 8 años sí, sí, no me refiero de una forma tal y de la misma forma que bueno que hemos visto el auge de muchos tipos de juegos fanbill sí, bueno los juegos de facebook que básicamente el gaming para normis ¿no? quien no conoce una madre que juega a algún juego barra aplicación de facebook sí lo que sea o juegos de navegador yo que sé eso el travel perdón perdona Iván te interrumpo perdona te interrumpo porque Andrés ha dicho VJW y no tío es Candy Crush el mainstream es Candy Crush el VJW es el Candy Crush de los gamers perdona Iván lo siento sigue por favor tienes razón pero sí, sí no o sea es un poco el rollo este yo que sé el auge del battle royale o sea al final esto se multiplica pero a mí me tiene pinta de que los juegos de este estilo que ya hay un huevo yo creo que va a ser como un puto virus lo digo en plan para mal para nosotros los que queremos pues cosas de ayer hoy de mañana pero no, pero yo de todos modos sigo viendo que no es tan nicho y que sigue habiendo muchísima diferenciación en gustos en el sector y aunque yo creo que sí yo creo que sí yo veo gente de muchos tipos sí que es cierto que hay juegos que pasaron más a nicho como comentábamos los MMORPGs por ejemplo que antes eran no tan tal pero bueno ahora a día de hoy pasaron a un segundo plano sustituidos por los mobile y los sí exacto por la acción rápida directa y actual pero bueno tenemos aquí el ejemplo de New World que a pesar de que hablamos hace un momento que no es lo que era antes sí que por lo que comentaste recupera ciertos elementos del pasado que hacen que la experiencia vuelva a ser por así decirlo orgánica ¿no? no sé a lo mejor me estoy yendo un poco del tema la verdad es que no sé no sé a ver yo sé lo que comenta Iván el problema que tengo con eso es primero que yo no tengo contacto con la gente que viene detrás apenas y la poca que tengo a lo mejor es esa persona que ha salido un poco de lo normal y le interesan las cosas que me interesan a mí que son los videojuegos como los entendemos ahora aquí normalmente pero claro tenemos que pensar también que esto que el mercado de los videojuegos ha crecido con nosotros literalmente es decir va a la mano entonces estamos desplazando hacia arriba y eso no va a llegar hasta un punto infinito porque nos morimos es lo que tiene entonces no sé me pregunto si la gente que viene detrás que yo estoy desconectado de ella les interesan tres pitos esto es decir a un chaval de 12 años le interesa la playstation 5 pregunta fácil y sencilla ni puta idea ¿de cuántos? 12 por decir algo que es cuando a mí me tiraban los videojuegos así de primeras por decir algo es decir cuando yo ya pensaba en la playstation sinceramente me la juego a que le entra mucho más la switch porque parece una tablet pues quizás pero bueno pero oye la switch es un sistema bastante mainstream hablando desde la ignorancia yo creo que yo si partiese de no tener ni puta idea y sabiendo que mi input de juegos o de hacer mierda y pasar el tiempo desde pequeño es una tablet o sea esto es literalmente como la tablet pro si a ver no era eso un poco el point de la pregunta pero si si tuvieran que meterse ahí de todas formas ya no es solo eso que es la tablet pro que tiene los juegos que le gustan a los kilos que es Fortnite también es verdad y tiene juegos más tipo móvil y tal pero bueno el caso es que no sé me pregunto es una cosa típica de mamá papá me van a comprar lo que ellos puedan no lo que yo quiero si y de hecho eso es un poco lo que ha comentado Leon Kilar en el chat que es que probablemente también pase eso pero yo lo que venía así un poco a la pregunta venía bueno pues el playstation 5 por decir algo era más que si los niños piensan en consolas o diciéndote un móvil porque con 12 años estoy seguro eso que ya tienes un móvil vamos 100% yo no sé que has fijado pero yo tengo visto perdona por interrumpirte tengo visto a Kiros por la calle con terminales que te puedes cagar si por eso te digo que estoy segurísimo y no digo no estoy diciendo niños pequeños obviamente porque esos los muy pequeños obviamente es el terminal de papagol de mamá pero si que por cierto eso también me parece un poco mal cuando digo críos quiere decir pues eso chavales de 8, 9, 10 o si con un iPhone 13 por la calle con un puto iPhone 13 o con un Galaxy su puta madre o algo así sabes bueno generalmente o con el iPhone o con el Samsung de turno top si sabes que bueno que sí que puedes lo que sea que igualmente puede ser el mítico puede ser el mítico rollo de aquí tienes el móvil top de gama del momento por cero euros si tus padres lo van a pagar seguramente sea cosa de la ISP o yo que sé móvil que sabes que en menos de un año va a acabar reventando en el suelo pero bueno correcto pero bueno quitando eso a mí me sorprende porque a ver o todos los críos que veo cuál es la probabilidad de que todos los críos que ves por la calle sean de familias montadas en pasta como para eso o dispuestas a empañarse bueno si son conscientes de lo que supone empañarse en una terminal de último que al final son cuatro cifras casi todas muy cerca de cuatro yo creo que es tema de ISP de toda la vida porque esto me sigue pasando yo veo aquí a gente del pueblo que no tiene ni puta idea de lo que es un móvil ni para qué sirve por decirlo así y te viene con un iPhone 12 también y nada porque le dicen este es el bueno y ya está te lo vamos por no sé cuántos euros al mes y punto es lógico es el que conoces sin tener ni puta idea que es lo que escuchas todo el día pues Samsung o iPhone sí sí bueno pero al final esto que te lo ponen ahí te lo meten aparte del tema de que el iPhone te mete dentro del grupo de tener iPhone ese tipo de cosas pero esta gente no lo considera eso por eso ya ponía el ejemplo del pueblo porque estos no saben lo que es eso en las perdas de huevos pero es que no saben si tienen un iPhone por eso te digo pero bueno el tema es que por los críos seguramente sea igual la pregunta venía un poco de ahí no sé me pregunto si si las consolas van a ser relevantes es que yo no sé si el niño de 12 años modelo hoy tiene curiosidad por decir voy a comprarme una videoconsola porque quiero jugar a juegos especiales de videoconsola que es lo que llamamos nosotros porque es que hay un montón de juegos en el móvil claro pero es que sobre eso perdón no es que sobre eso creo que malinterpretaste lo que dijo el John Killa porque comentaba se la compra a su padre y ya introduce el hijo no es que el padre le compre lo que buenamente pueda sino que realmente quien introduce las nuevas generaciones en este app somos nosotros efectivamente bueno nosotros eso no lo comenté lo dije así por encima lo del chat pero sí claro es que no había pensado en eso yo estaba un poco pensando con el niño quitado un poco del contexto de decir oye claro los niños tienen padres y probablemente los padres jueguen a las videoconsolas y eso venga un poco abajo probablemente espero que pase así francamente para mantener un poco el mercado pero al mismo tiempo así por enlazar un poco más ¿por qué hay móviles gaming? menuda pregunta Andrés hay un montón y no hay un puto juego ponme un juego que no sea formal porque la palabra gaming a día de hoy vende tenemos sillas gaming tenemos mesas gaming en Amazon tenemos webcams gaming webcams gaming pero aquí espera la pregunta es genuina ¿a quién le vendes un móvil gaming? ¿por qué no es lo mismo? porque a mí me puedes vender al PC gamer de turno que es streamer en Twitch le puedes vender la movida esta de Ikea con Asus venga le parece un poco what the fuck pero vale pero un móvil que cuesta una pasta porque cuesta una pasta que tienen hasta ventiladores integrados y demás hay un montón hay varios tiene Lenovo 1 Crevasus también otro Razer tiene su rollo también y son muy tochos y son muy competentes la persona que compre eso tiene que estar muy concienciado de lo que está comprando porque eso no te lo ofrece la ISP nunca y cuesta mucho dinero ¿por qué compras eso? y no me digas Fortnite y pum que son dos juegos dime el otro todo que haya no pero es que realmente no lo compras ni por eso yo estoy firmemente convencido de que la compra de esos terminales viene del hecho de que llevan la palabra gaming y que el gaming está de moda sin más o sea no porque los vayan a aprovechar o porque los vayan a usar for the PUBG Class of Clans Class Royale o estas brozas que no te hace falta semejante terminal y que lo corres en un terminal de hace 5 años sin despeinarse yo creo que esto es o sea lo creo y estoy firmemente convencido como dije antes que esto es un tema de marketing es un tema de nombre es un tema de gaming la palabra gaming yo no estoy tan firmemente convencido de que sea el tan tanto porcentaje concretamente en lo de los móviles en lo otro te doy la razón pero lo que dice Capisqueto ahí en el chat tiene más sentido pero claro tiendes a evaluar esto dentro del público que tienes alrededor y pasa lo de siempre España es España y vivimos en nuestra burbujita y yo mi burbuja es España y Estados Unidos porque en fin es de lo que tienes información pero claro en el mercado probablemente asiático el móvil probablemente sea muy bestia entonces claro a lo mejor es más para esta gente que para nosotros porque es que aún así eso que me dices tú en plan no sé yo creo que hay una cultura del gaming a día de hoy ya en términos de moda que hace que los chavales quieran aparte de que siempre queremos lo mejor obviamente tanto para nosotros como para nuestros allegados independientemente de que luego tengamos nuestros filtros y tal yo creo que la gente a mayores de querer lo mejor el hecho de que lleve gaming le da un estatus y le da un como por así decirlo entre comillas la pertenencia a una tribu urbana vale tú antes pues te ponías pantalones anchos porque querías ser rapero hoy en día tienes un móvil gaming porque quieres ser competidor de eSports no he visto por decirlo y me he fijado yo no he visto ningún móvil gaming por la calle aún y me he fijado me fijo me fijo bastante porque de hecho lo que decía antes Iván me fijo con los críos y tal y los críos tienen o bien el Samsung de turno o bien el Xiaomi de turno iPhones no veo mucho y bueno críos y otra gente pero gaming de estos típicos con RGB los Asus estos y tal aún no he visto ninguno yo un móvil de ese estilo solo los he visto en manos de gente que sabía muy bien lo que quería comprar porque le apetecía tener ese móvil con la pantalla de 120 Hz aunque no lo suene para jugar es como que literalmente es ese rollo de quiero tener el mejor exacto pero es un motor a nivel técnico a nivel técnico no es que eso no significa es un poco como las GPD la mejor experiencia posible claro pero eso me parece normal es decir siempre está el tío y yo me considero un poco en ese segmento muchas veces yo me he comprado cacharros que dices bueno yo soy consciente de que esto no es mainstream pero no sé es algo que me llama mucho la atención no sé pero probablemente seguramente la cosa vaya por lo que dice por lo que dijo antes Capisgueto casi seguro sería para otro mercado parece que el chat está bastante enterado sobre este tema nos veo bastante neonatos en comparación de aquí lo que está comentando la gente veo que realmente es que yo veo que realmente la gente está bastante puesta sobre este tipo de productos y que nosotros al estar un poco desvinculados de ellos porque no acabamos de entender del todo bien su existencia tampoco podemos encasillarlos en un nicho concreto es que no sé es algo raro es algo raro es algo no es raro es moda claro pero independientemente de la moda tío el fabricar y fabricar un terminal lleva un proceso tú recuerdas por ejemplo el momento bueno ese momento de de tu vida escolar en el que no tener móvil era como ser hiper menos independiente que el resto de tus compañeros o que que fueses raro no tener un digo tener un móvil no estoy hablando de uno de su marzo no tener la capacidad de poder mandarlo en SMS a tus colegas o no sé qué sabes sí que al final nadie casi nadie lo hacía porque yo eso no lo experimenté pero sí lo vi porque a mí me las me las soplaba sí pero sobre eso comentó algo que es que se pertenece a un club cayó por portal o sea cayó por obligación porque tenía que ir de viaje a algún sitio pero sin más no porque yo lo quisiera a mí me la desculpaba tres huevos tener un teléfono móvil pero pero sí hostia te digo un móvil desde los cinco me cago en la puta chaval a mí me pasó como iban de un momento en que me hizo falta concretamente yo empecé a usar el móvil cuando tuve que ir de viaje a Tenerife en sexto de primaria en plan nítidamente porque no me quedaba más remedio porque querían que me llevase un móvil porque en fin estábamos en el quinto culo y quería si hubiera pasado algo tener como contactar y a partir de ahí como que dijeron mira esto está bien saber que tengo el tío este cerca todo el tiempo y me dejaron un móvil y luego la siguiente es historia pero bueno en nuestra franja de edad yo creo que fue así a mí me pasó lo mismo con 12-13 años cuando empecé a tener cierta independencia y empezar a andar por ahí por las tardes con amigos pues me cayó un móvil pero bueno en fin mi rollo iba un poco más no sé a mí me sigue pareciendo fascinante que no haya juegos de móvil por decirlo así juegos me refiero a como dios manda juegos que puedas aprovechar con un móvil triple A triple A de móvil de autor o lo que sea es que o son ports realmente realmente sí que los tienes emulador ya está pero no sé es raro no sé si ahora dices si tú ahora dices joder pero quizás pero digo yo que se podrá innovar un poco en ese campo o hacer algo más adaptado a eso porque si tú lo piensas no porque además joder tú lo piensas y no tendrías imagínate los precios de la ESOP de la Switch por ejemplo que bueno nuestra queja típica de joder es que un juego digital en la puta ESOP es el mismo precio que comparte lo físico aunque el físico realmente sea plástico y una tarjeta de mierda bueno dices tú joder si os estáis ahorrando el precio del distribuidor y toda la verga ¿por qué coño me lo cobras al mismo precio? sobre todo sabiendo lo que va a haber que es en plan en algún momento eso va a dejar de existir en los móviles es lo mismo yo me imagino o sea yo nunca he visto una aplicación que cueste 59,90 una aplicación de uso común no estoy hablando de algo específico lo que sea que igual las hay y más caras pero vamos imagínate es eso EA Saka Star Wars Whatever de jugar no sé qué tal a la 39,90 pavos pero EA no va a decir eso va a hacer un estudio de mercado y va a decir la peña no va a estar dispuesta a pagar en la tienda de Google Play una aplicación que cueste dos cifras con dos decimales es que yo lo veo diferente eso Iván porque yo por una parte yo lo veo distinto en formato físico no va a haber claro pero yo lo veo distinto por dos cosas la primera al margen quiero dejar esto a un lado para luego comentarlo y es que hay un estigma sobre jugar a videojuegos en móvil con la comunidad de moda gaming y está claro por la experiencia y por todo pero por otra los videojuegos en móvil a pesar de que tienen un precio muchísimo más reducido a menudo hacen unas cotas de mercado hacen un volumen de beneficio incluso superior a juegos stand alone por así decirlo sí, sí por supuesto entonces ya no va tanto en el hecho de que el precio inicial sea uno sino que yo creo que el mercado de móvil tiene un enfoque completamente distinto a la hora de vender el producto y promocionarlo tú te puedes comprar coger cualquier juego gratis como hablábamos antes del Candy Crush o lo que sea y al final te vas a la peña se deja bastante más pasta bastante mucha más pasta en las micro exacto en microtransacciones etcétera para poder continuar jugando entonces el tema es que eso yo creo que no es compatible con un juego de al uso de single player de larga duración que es lo que tú clasificarías como un juego como Dios manda pero por qué crees que no sería por la incompatibilidad con el largo desarrollo que llevan ese tipo de juegos como te planteas a las microtransacciones para eso pero mirad al chat ahí un segundo era una historia porque es que ahí es donde voy yo PUBG es enorme yo creo que todas las aplicaciones de todas las aplicaciones de móvil que son generalmente famosas generan una cantidad de pasta absurda y es por las micro si sin duda pero por qué solo hay dos es que me fascina solo hay Fortnite y PUBG bueno lo dicho aquí en China es una puta locura quizás no conozco a ver sé que hay una la copia Asia a nivel smartphone es una puta locura el LOL este de Tencent que es el LOL pero no porque quisieron ponerle otro nombre que también tal supongo que también meter a pasta en el móvil pero aún así son tres no sé sabes lo lógico en mi cabeza es que me salirán 200 nombres porque es que sí pero mira quiero comentar algo perdón perdón por la interrupción pero es que tenía una noticia preparada para comentar la sección de noticias del programa de hoy que al final no hemos entrado en ella pero no importa porque yo creo que la charla lo vale una de las noticias que teníamos preparadas hoy era precisamente que creo que no está anotado en el documento cito textualmente el titular Apple ganó más dinero con los videojuegos en 2019 que Microsoft Nintendo y Sony juntas según el Wall Street Journal ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el mercado móvil a pesar de no tener desarrollos triple A genera muchísima más pasta que el mercado estandarón físico efectivamente entonces entonces claro realmente hace falta un juego triple A hace falta un desarrollo largo con un montón de riesgo y todo esto pero tampoco es eso es el el que salga a la superficie el nombre es decir los nombres que salen son Pug y Fortnite que a lo mejor son esos dos juegos los únicos que han hecho que todas esas cifras sean así lo peor es que me lo huelo que sea así pero me fascina es como ¿cómo no hay un tercero? Candy Crush sigue generando dinero lo dudo Plants vs. Zombies sigue generando dinero no creo ¿cuántos más juegos conoces míticos de móvil? que digas si te compras un móvil esto es lo primero que tendrías que bajar si te compras un PC ¿qué es lo primero que te tienes que bajar? el LoL lo sabe todo el mundo en plan no es un secreto Counter Strike bueno Counter Strike igual ya no es tanto pero aún así que siendo relevante en plan pero es un decir son como hay siempre tal pues sí bueno pero claro después el Genshin el Genshin tienes razón mira ese se me ha pasado tienes razón el Genshin el Genshin es el tercer tiene que haber un cuarto para completar los cuatro jinetes pero pero sí es no sé y bueno también comenta Inactal Clash Royale Clash of Clans sí vale venga vamos sacando juegos esta es mi pregunta en la Technium tuvimos un torneo de eSports de Clash Royale no a nuestro gusto pero el caso es que sí sí vale vale venga van saliendo tal ya me quedo un poco más contento con el asunto pero no sé me llama la atención es decir soy consciente de que estoy fuera de eso pero aún así soy consciente de que FIFA vende soy consciente de que la gente juega al LOL soy consciente de que sabes todas esas cosas que a mí me chupan de los cojones sé que están ahí en cambio con el móvil como que se me aparta siempre y joder yo tengo un móvil sabes en plan me entro en la App Store y no me pone bájate este juego es el bueno nunca lo pone de primeros y es como tío me parece muy raro porque genera tanto dinero pero si es tan sutil para mí al menos es verdad y el Free Fire tío es verdad que lo comentó por ahí Capisqueto lo comentó el Free Fire que no paro de ver noticias sobre Free Fire y todo esto y códigos de Free Fire dinarios eso no me suena de nada sobre todo también el tema está en que como las micro transacciones precisamente son de cantidades tan pequeñas al final lo ves como tienes ese rollo de bájate son dos euros de mierda por un montón de felicidad instantánea y eso al final se repite no te das cuenta no, mira pero está guay esto es un poco mi pregunta genuina y gracias por contestar porque mira por ejemplo Free Fire no me suena de absolutamente nada Lord's Mobile no me suena de absolutamente nada Genshin sí pero bueno para mí Genshin sigue siendo un juego de PC pero lo cierto es que la gente juega en el móvil bueno Pokémon GO tienes razón es que sí, cierto sí Tom Mobile sí, a ver que obviamente podría haberlo buscado en Google menos un poco por tema de interacción de stream y todas estas cosas pero pero sí es curioso no sé no sé si yo soy solo el que vive en ese mundo apartado pero es que me cuesta ver me cuesta ver cómo sale el móvil a la luz en el tema de los videojuegos pese a ser una de las plataformas más bestias que hay a mí me pasa lo mismo no sé tú abres lo que decía antes elionquila creo el marketing y los anuncios tú vas a YouTube en la tele no me quedan bueno hay maneras de hacer el adblock ahí pero no soy tan rayado pongo un vídeo de YouTube y me bombardean todo el tiempo con consolas de cosas que además con el FIFA el FIFA últimamente severamente anunciado ¿sabes? rollo se pasan que te cagas pero de móvil no y es curioso ya sé que es a lo mejor no es el método pero aún así dices joder ¿por qué no anuncias el Genshin en YouTube? supongo que porque ya no nos hace ni falta pero sigue al de FIFA tampoco ¿sabes? y no ocurre no sé supongo que simplemente es que adrede se va por todos lados o a lo mejor la publicidad está más tarjeteada entenderá oye estás viendo YouTube en una Xbox en una Xbox Series X probablemente te importe tres putos cojones que te hable del Genshin de móvil a lo mejor es eso muy interesantísimo el enlace que nos comparte Capisqueto sobre 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 los juegos aquí el top de juegos top grossing mobile worldwide que me parece maravilloso el Roblox en el móvil es bastante bastante bestia la verdad es que me da la atención y Candy Crash y que ahí la madre lo parió efectivamente no se hizo es que es una movida tío yo ya te digo yo entiendo como os comentaba antes para mí gente como nosotros tiene cierto estigma a la hora de tratar con este tipo de juegos yo por ejemplo no juego en móvil porque bueno lo que comentaba antes Iván me resulta poco práctico me resulta incómodo y no tengo nada tampoco que me llame demasiado la atención en el móvil a mayores de que el hecho de que tantas microtransacciones anuncios etcétera me acaban por minar la moral y prefiero no jugar al final y bueno estoy viendo que es un terreno que lejos de tener poco controlado está muy bien como decíais antes targeteado en publicidad es un tema del que bueno yo creo que se están sacando unas reflexiones muy interesantes y bueno yo estoy aprendiendo bastante sobre ello la verdad yo os digo no sé cuál es la generación más grande o sea más qué edad es la franja cuál es la franja de edad que más se representa en videojuegos para móviles pero yo estimo que serían dos serían dos franjas de edad entre los 12 a los 16 años y otra de los 30 a los 40 candy crush para unos bug para otros exacto americanos para el resto pues sí es que no sé es curioso porque ahí es donde empiezas a entender y no sé joder pero como siempre te lo has planteado sabes dónde viene la cosa saber que te estás apartando del del mundo vaya y yo es decir un poco lo que comentaba que es como nosotros somos los raros ahora tenemos ordenador y consolas como qué cojones para la nueva generación no tiene eso y es algo a mí que me cuesta entender pero no sé si es la verdad no es difícil ver el estudio de mercado y decir ah pues efectivamente no hay nadie menos de no sé de 18 años que alguien que no necesite tener la universidad al lado que tenga un puto PC porque para qué sabes no saben ni lo que es no saben utilizar no saben lo que es Microsoft Windows y a mí me fascina LOL yo no sé como ¿cuánto lo he hecho viejo? pero no sé es 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 pochete pero me gusta bien tener estas cosas sabes tienes razón Elion le subo a los 40 la edad de los jugadores es que lo estoy viendo en perspectiva de hace unos años y yo soy de esos 30 y algo ahora bienvenido a 2008 2000 ha sido hace 8 años o 10 creo que me hacen tanto gracia estas mierdas tío sí pero es que es lo mítico tío es en plan de bueno sí ya del del atentado terrorista de las torres camelos ya ahora tranquilamente 8 años no ahora ya es ya es free for all ya puedes hacer chistes negros como eso ¿ah sí? sí sí que son 20 años que ahí viene lo triste en plan de joder macho ahí viene lo triste que es como joder eso que fue hace 8 o 10 años los cojones te estaba dando un trigger warning ahí por si nos tiraban el stream hombre no ahora ya es free for all pero son 20 años por lo visto por la ley americana en plan no puedes hacer chistes sensibles sobre tonterías así si no pasan 20 años porque 9 y 11 es lo peor que ha pasado en América no sé qué y el cronominus nada está todo bien no espera por esa palabra sí que nos pueden tirar el stream yo no he dicho nada he dicho borón a pirros da igual no entiendo nada no te entiendo nada no puedes decir la palabra esa en youtube ni en twitch y no te no te entiendo nada no te entiendo nada porque acá está el espíritu hola juan carlos se nos va se nos va en fin el es todo pero por un lado es que no sé es como yo creo que es una una obsesión personal de decir guau qué juegos podría coger ahora bajarme en el móvil y automáticamente mi cerebro dice y ponerme un mando con un soporte de estos míticos que te hay en amazon y jugar es que no vas a coger el mando vas a jugar con la puta pantalla y toca los huevos pero es lo que hay eso es el futuro puede decirse que nos estamos haciendo viejos ya se puede decir hombre yo creo que está está bastante claro tristemente a nivel innovaciones tecnológicas y trending de lo digamos bueno del mainstream social sí no sabemos qué series ven los críos no sabemos qué cojones hay en el móvil y por qué saca tanta pasta bueno ahora ya tengo una pequeña luz sobre ello te digo una cosa porque no sabría de importar a no no a mí me chupa tres colloys pero no sé no es que nos importe es que joder estamos tan enterados del mundo actual del panorama del videojuego a nivel de sobremesa y a nivel de de pc sí es como que esto me resulta raro que se me escape claro es muy chocante o sea estamos hablando en un podcast en el que resumimos las noticias semanales en el que hablamos de nuestras experiencias nos vamos a veces a los 80 y todo sin haber sin haber vivido demasiado la época de los 80 y hablamos de vivencias de principios de los 90 mediados de los 90 podemos poner la historia del videojuego sobre la palestra y podemos hablar de su evolución a lo largo del tiempo en un margen superior a 30 años pero nos metes en o sea nos sacas del entorno en el que hemos crecido nos pones con un móvil a hacer exactamente lo mismo con el mismo software que hacemos sobre la o sea en sobremesa y nos perdemos o sea es como no eso o sea yo lo hago aquí porque porque me cuesta tanto entenderlo aquí si es lo mismo en una pantalla táctil y no tiene tanto tiempo es muy curioso es muy curioso es que al final es eso que como la industria fue avanzando con nosotros pues como que te vas desplazando es el típico tema de la velocidad relativa ¿no? es rollo tú estás sentado en tu tren de puta madre el tren va contigo y tienes todo es todo común a tu alrededor pero cuando se te ocurra mirar afuera dices madre mía estoy en el quinto culo el chaval y claro el móvil probablemente esté por la vendanilla pero bueno es curioso muy curioso bueno cambiando un poco de tema no sé si hay algo que quiero comentar ya que bueno aunque habrá gente que a lo mejor no se esté viendo y no sea de Galicia decir que el faro de Vigo un prestigioso medio escrito tradujo en una aplicación el switch del faro de Vigo tradujo en un titular hablando sobre el modelo switch OLED que sale mañana creo ¿no? creo que sí que sale mañana creo que ya sé por dónde va tu rollo cuenta cuenta pues resulta que tradujeron la palabra OLED el redactor no debía tener ni puñetera idea de lo que estaba haciendo automático y habló de que iba a salir switch cheirade en vez de switch OLED OLED vale tomándolo como imperativo de el verbo oler claro OLED y entonces lo tradujo y en gallego OLED se dice cheirade y dijo que iba a salir la nueva switch cheirade es como simplemente ahí lo pongo ahí porque me parece muy chistoso a ver si sigue y lo pongo en el en pantalla sí a ver era así y pones en vez de www pones galego para que te ponga la versión galego y ah espera no car ah sí ah no sigue ahí pensé que no sí 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 sigue ahí sigue ahí es que lo gracioso es que no lo hayan corregido es que tío es que les chupa tres cojones es como vamos a ver alguien le puso algo aquí en los comentarios no porque hay que pagar que dices colgado no puedes iniciar sesión aquí con google que va y hasta para leer algunas noticias tienes que pagar es lo que comentabais antes el medio de la publicidad en internet y las suscripciones de pago se lo están comiendo la prensa la prensa en el día a día defiende a tope el formato físico quieres leer la mierda o te suscribes a lo online y te jodes o te vas a comprar el puto periódico te vas a comprar el típico papel que pones en el suelo cuando algo está tal yo no lo entiendo joder tiene dos usos no puedes hacer eso con los libros son más útiles tienen un fin de vida o los enrollas y metes castallas asadas que estamos jesús me acaban de poner aquí que no quiero comprarme un cupra formentor por favor no me voy a ver ya que ya que Iván mencionó ya que Iván mencionó el rollo cambiando un poco de tema me vais a perdonar pero creo que es un buen punto para introducir una noticia de esta semana Iván comentó el hecho de que la prensa es súper forofa de lo físico y que siguen abogando por ello que os parece si os digo que una de las noticias de esta semana es que un 89,34% de todos los juegos de Nintendo Switch son exclusivamente digitales ya estamos hablando de que casi el 90% de los juegos de Switch son digitales vaya la verdad es que no me sorprende nada yo tengo dos 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 apuntes importantes sobre esto el primero es que a priori puede parecer una barbaridad pero creo que en realidad está ligado a lo que yo llamo el efecto green light que es que yo le llamo otra forma entra toda entra toda la broza y eso hace que tengamos un montón un montonazo de juegos digitales que son basura basura me parece muy bien ni Benethor pueden justificarme esto Benethor no compraría tu juego digital desarrollador de un pacotillo pero por otra parte me parece un título muy alarmante porque quiere decir que la industria física es solo un 10% de la consola pero en nivel no no en volumen de ventas no solamente en volumen de catálogo el catálogo de switch es un 90% digital sabes que me gustaría saber que igual está publicado por ahí pero cuántos juegos de la eShop tienen menos de 10 descargas o 20 o algo simbólico que no te diga dónde han descargado los desarrolladores sabes es que es una pena porque es que y tiene demo eso y tiene demo a eterna blade chaval es una pena porque no tiene no tiene fuente la puta primera demo que descargué en la switch que no te acuerdas que creo había estado hablando del grupo telegram como flipando en plan de tíos hay una mierda que es tan mierda que no os lo podríais creer aunque lo lieseis en plan ese juego es como ¿a quién coño le han pagado para permitir que esa movida es que tío es como steam el señor de calidad de nintendo sigue existiendo eso es una cosa del pasado ahora ya vale todo da igual esta es la razón esa es la razón de ah mierda no sí que está sí el cielo el cielo el cielo lo sacan en productos sori en mandos que no son ni siquiera inalámbricos o sea el cielo lo cual tiene nintendo hace mucho tiempo que ya no es es así que un mando por el hecho de ser inalámbrico es peor negativo estoy insinuando el hecho de que hay muchos mandos que a día de hoy el hecho de que un mando sea inalámbrico es un factor bastante importante vale y que si no lo es tiene que ser un mando muy bueno vale porque ahora me debete poner machera si tengo o decente porque hay mandos bastante basura que son oficiales o carcasas incluso y tal que dices tío esto es una mazofia mira primer juego que encuentro sin sello de calidad y resulta que es un juego que está de puta madre pero el revés citygirls ese juego sin sello de calidad porque ese juego salió físico ese juego no es de es de estos delimitados limited run no es de limited run no es limited run como va a ser de limited run perdón que clase de insulto es ese pero vamos a ver de que vas me voy del stream vale este grupo me cago bueno para los oyentes que no lo sepan Iván tiene una cruzada contra limited run por diversos motivos que en algún momento ya hablamos en el podcast pero bueno es de tirada limitada es a lo que me refiero no es un juego oficial publicado por Nintendo puede tirar limitada por limited run porque así hacen las cosas es limited run pero la distribuidora está la de como se llama aquí con la h2 interactive en Japón lo sacó como que imprime boletines o sea lo podéis comprar es lo mismo o sea tiene inglés y su puta madre o sea el juego es exactamente lo mismo solo que si la mierda de limited run hasta bien con la banda sonora o sea pero creo que el escenario es un escenario concreto pero es un escenario muy concreto el de ese juego me parece en Switch como para cuestionarnos del hecho de que si lleve o no lleve Seal of Quality es determinante de hecho mira estaba leyendo que puso en el chat vosotros que diferencia veis entre un producto oficial y un producto licenciado por ejemplo en periféricos o en accesorios para la Switch por decir algo así donde te puedes encontrar verdadera basura oficial entre comillas de hecho mirad una cosa muy curiosa bueno no sé si se apreciará pero adivinad cuál es el River City Girls no se ven bien los textos por el no no precisamente ya el japonés vaya si yo tengo el leiamsetsuna y también están alineados a la izquierda no está centrado y de hecho ha habido otro juego yo sé que hay un juego que me llamaba la atención tengo aquí otro que tampoco tiene sello de calidad ah si el Valfaris Valfaris tampoco tiene por ejemplo pues nada iré a verlo yo también chicos queridos oyentes nos levantamos para recoger juegos de Switch esto es un juego normal de Switch que a ver si se ve bien aquí bueno si el Ring Fit tiene el texto en el centro como le han mandado pues el puto Minecraft tiene el logo con dos cojones sabes yo dijeron sabes que a mi me la chupa y al Minecraft le pusieron el logo ¿por qué? ¿por qué te dejan hacer esto? a ver este está hecho con un poco de gusto porque está centrado y el texto es legible y el logo es un texto pero ¿por qué? ¿por qué dejáis hacer esto? me toca las bolas rollo de a ver lo de que el japonés lo tenga no centrado bueno hay una diferencia cultural fundamental que puede hacer que yo diga venga vale pero tío lo dejáis ponerlo o si el resto de todos tenéis que pasar por el putísimo aro de poner el texto normal ¿sabes? no sé siempre me da atención estas cosas pero creo que tiene Scott DeWood un vídeo fantástico sobre eso y yo no voy a rajar tanto como reja él yo sobre el Seal of Quality no sé mira tengo la mano en No More Heroes 3 tiene Seal of Quality yo no yo no voy a decir que no se lo daría vale el Seal of Quality pero me parece muy 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 arriesgado darlo en Seal of Quality a No More Heroes 3 y lo digo desde el corazón sinceramente o sea No More Heroes 3 es una obra de autor y ya está para mí me gustó mucho pero Ostras Seal of Quality de Nintendo yo no creo que vaya por esta vía sinceramente lo siento es un juego muy de autor y muy de nicho desconfío desconfío bueno Mitopia no lo tiene Mitopia no tiene Seal of Quality no 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 tiene Seal of Quality sí 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 perdón sí sí lo tiene sí lo tiene sí lo tiene yo por lo que he visto de todo lo que tengo básicamente si el juego es indie no tiene Seal of Quality aunque eso se rompe porque el Hollow Knight teóricamente cuenta como indie creo y sí lo tiene así que distribuidora movidas no sé tío SNK Heroines tiene Seal of Quality tienes el SNK Heroines I am Setsuna no tiene Seal of Quality vaya no tengo SNK Heroines mi Taiko no Tatsujin sí que lo tiene pero bueno es un juego normal sí pero de Taiko no Tatsujin me lo espero pero de de SNK Heroines solo porque es de SNK porque si no porque tiene este juego de Seal of Quality si es es malo es malo o sea no quiero ser crítico el Seal of Quality chaval este sí que tiene el Seal of Quality Hans Eric Gret ya está ya ha salido el Colt está en el stream no hay ningún problema con eso madre mía yo de los que tengo básicamente el Action Birds no tiene el que enseñé antes el River City Lens y creo que alguno más que no vi no sé había otro más que no tenía el Minecraft sí tiene pese a tener el logo trambólico que no encaja con el resto de juegos de la consola el Seal of Quality no aseguraba nada ni en la época de la NES no pero es porros pero bueno no bueno pero sí que es cierto que nos libraba de mucha mierda aunque bueno también en ese momento que decir a ver al final el Seal of Quality es el mítico rollo anti Atari vale que funcionó porque no había juegos similares en la NES entre comillas tenías un Pac-Man de otro color todo vino de su venía tenía su origen pero ahora ya que sí que tampoco estamos aquí buscándolo en plan acabamos de hacer todo el fantoche por las risas sí mira lo que dice Capisquet es verdad en los tiempos de la NES eso aseguraba que el juego funcionaba que lo peor es que eso no es irónico ni ningún tipo de tal será como bueno y aún así me pregunto si habría alguno que petaría pero aún así no era chusta porque antes había mucha falsificación petar petan todos lleven sello o no todos llevaban sello excepto los de Tengen que básicamente era Taring Disguise por lo que veo sigue siendo así porque todos los que tengo sobre la mesa llevan el Seal of Quality y repito el SNK Heroines que sí Iván lo tengo tío lo tengo lo vi por 15 pavos porque lo vi por 15 pavos y dije yo lo he visto por 6 y ni aún así tío ni por 6 lo quiero no sé tío están las chicas aquí está May y está tal y dije quiero repartir leña con ellas y chavales no no lo hagáis o sea no compréis esta mierda sinceramente y tienes Seal of Quality joder esto tiene que ser bueno es que es eso esto tiene que ser bueno es una mierda es malo a ver que dice esto bla 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 básicamente que digamos que pasó un mínimo por el filtro de Nintendo a nivel producción y mercado que no tiene nada que ver con el contenido básicamente curiosidad ¿tenéis algún juego normal de Switch japonés? de distribución japonesa no sí te lo enseñé antes el Setsuna ah de distribución japonesa el AM Setsuna sí sí porque estoy viendo que todos mis juegos de Wii japonés no tienen Seal of Quality es que yo creo que tenía Tatsunoko vs Capcom me pregunto yo creo que el Seal of Quality igual es occidental realmente igual sí que es occidental porque en Japón no pasaba tanto lo que pasó en América con el tema de Atari y demás pero efectivamente ves el AM Setsuna esto es 100% distribución japonesa ya está todo en japonés y demás y nada vamos no hay nada semblante parecido a Seal of Quality o sea que es en occidente de hecho voy a mirarlo River City Girls voy a ver la caja de Limited Run que eso sí que es occidental sí a ver si nos confirma también con el Okami el Limited Run igual no te lo tiene igual porque como comentaba Capisqueto ahí en el chat que es una asegura que fue licenciado y manufacturado por oh manufacturado por perdón por Nintendo no sé esto como fue sacado así porque patata hostia alguien quiere lo que sea de Square Enix de miembros de no sé qué ala clipeadlo si queréis no pienso enseñar si queréis yo tengo uno de cocina conmigo y de los santos vamos a hacer una verificación vamos a hacer ahí una verificación guapa en caliente porque XD ah ostras que guay vaya 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 si quieres para no abrir la vergüenza la vergüenza de Limited Run la vergüenza de Limited Run sí lo compré porque me creí que hay un Streets of Rage 4 y va a salir solo para ellos y no me lo iba a jugar porque es el Streets of Rage vale es mi vergüenza le he dado dinero a la persona con la que discutí en Twitter yo solo te sigo viendo si te pones la bandana no sé si me entra en la cabeza la verdad pero tío a mí me entra te tiene que entrar yo soy cabezón bueno primero déjame ver si tengo la habilidad suficiente como para abrir la caja vamos a ver Dios santo de verdad me haces hacer unas cosas ah bueno soy larga de cojones es muy larga vamos a ver a Iván ahora que no nos oye Iván modo Axel Rose Axel Rose no Axel sin más Axel Rose y tu padre Axel Rose así que no nos oye bueno listo ahí vamos ole y ahora tienes que hacer ¡HURIO! no eso era el negro el 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 la música del Streets of Rage lo que hace es ¡VEN ACA! ¡VEN ACA! ¡VEN ACA! vale la edición de la edición que tenía que haberse comprado todo el mundo que es la de Merge la mítica esta que es la que llegó a todas las partes me dotemos sí esta sí tiene Sea of Quality ¿vale? sí que la tiene y de hecho en la cobertura nos confirma elionquila que el Okami de no tiene la cobertura también está creo que es el de Suisse por cierto me acabas de hacer estrenar la puñetera bandana sí no la saqué porque dije yo ¿para qué coño la? está para eso está para que la compras tío si yo yo me lo jugué junto con aquí presente bueno no sé si sigue presente en el chat ¿con quién? no no bueno con alguien te recuerdo que me debes una me debes una partida online es cierto pero bueno que me lo jugué con la bandana puesta eso es lo que iba vamos a proceder con la edición limited run sinceramente creo que nunca lo llegué a abrir o sea no lo había obviamente bueno está presentado aún entonces la edición que es básicamente como una caja de megadrive vale muy bonita una putada que no respete el formato de una caja de juego de megadrive que es lo que yo pensaba es lo que me hacía ilusión porque al fin de cuentas un juego de Switch tiene que cada vez que sobra en una caja de megadrive pero bueno digo yo es que de hecho esto es literalmente esto es una caja de es una caja de más de Neo Geo si no si si es es cojones 20 si lo que dice Capisqueto es verdad tiene unas unas cuantas restricciones ya ya se veía cuando lo tenías como eso era bastante más tocho si no sé es que eso que dices Capisqueto igual me suena más a a un poco como lo hacían a la antigua SNES definitivamente me suena mucho que era algo así ahora me parece raro porque hay juegos que acabo de coger ahí con Nintendo ahora no va a ser así no ahora no va a ser así porque tengo el Crash Bandicoot en Saint Trilogy aquí tienes Yellow Quality y el Crash Team Racing también hicieron descentralizaron el tema de los cartuchos por eso también ahora puedes optar por usar el cartucho del tamaño que quieras no tienes que pasar por el embudo de Nintendo y todo lo demás como pasó con el de Witcher que digamos eligieron hacer el tema con el cartucho por su cuenta y no sé qué entonces supongo que eso es más viejo pero si tiene y es japonés 100% distribución japonesa es el de hecho es el formato americano de sí sello ovalado es formato americano en NTSC básicamente sí el otro es circular el redondito es el nuestro sí y de hecho voy a mirar la voy a mirar la entero ahora de este detalle ah no lo sabías te lo ovalado no 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 para nada de hecho si un juego es si un juego es NTSC es formato no tienes ningún juego de gamecube americano de importación o algo así mítico de comprar en la época no lo que tiene que comprar yo tengo sobre lo que comenta Capisqueto te digo lo de Todok pero lo de no habrá salido en la consola de la competencia los últimos dos años ya no porque es lo que te digo estos juegos de Activision el Crash Bandicoot in Saint Trilogy y el Crash Team Racing ambos salieron en consolas de la competencia Y ambos tienen Perdón Ambos tienen el Seal of Quality Esto Ay señor, señor Efectivamente El Twilight Princess americano Tiene el Seal of Quality Ovalado Ovalado Sí, espera que lo veáis Curioso Bueno, aparte de que el juego de Gamecube Tenían el logo abajo Lo cual es una putada Porque te queda al revés Que el resto de los juegos son europeos Castlevania 3 Derácula Scourge Sello ovalado Soy pobre No me puedo permitir la versión Vale Así que Que bueno, mejor Porque va más guay De hecho, me compré una NES Bueno, me compré, no, perdón Me regalaron por el cumpleaños Una NES americana Y uno de mis objetivos Era poder jugar este juego Los juegos de NES Japoneses no tienen Ningún tipo de semblante De Seal of Quality tampoco No Que también tenía curiosidad De Seal of Quality En Japón No se copiaban los juegos No hacía falta La gente se fiaba Punto y final Es muy simple Es que en Japón no hubo crash No hubo mierda turbia Básicamente Claro Entonces, bueno Por ahí va el tema Solucionada Mira, fíjate tú Fíjate tú Nunca te acostarás en aprender una cosa más Me voy a quedar con la bandana puesta Porque me da un palo Que te caga Quitármela ahora mismo Pues nada Bueno Yo creo que ya deberíamos ir acabando stream No sé qué opináis vosotros Es más El día que me la quite Que lo sepa todo el mundo Es porque por fin He jugado una partida online A The State of Race 4 con Soy Molaba, ¿eh? Así que a partir de ahora En todos los streams Voy a estar con esta mierda puesta Te imaginas Estaba así todos los días A partir de hoy Hasta que esté toda roñosa Correcto, sí No la pienso la bar Esto va a ser como la mano de Bart Cuando Pero ¿Cómo vamos a jugar online? Si yo ya ahora mismo No tengo pagado el Switch online Pero Se paga, joder El partner No sé Suscribiros aquí Enviad donaciones O lo que sea No tenemos ningún link Correcto Haz una donación por favor Para que Soy ver que Enviad un dólar a Hombre Feliz Apartado En fin Pues Hombre, podemos hacer un Kickstarter Para Partida online Con mi colega No sé qué Critical Role 2 Pero de video Videojuegos Que por cierto Es el Gan El que más Dinero gana en Twitch Y lo sé Porque Se filtró todo Twitch Por si no lo sabéis Pero Es una noticia muy grande Que no es para hoy Ya Yo creo que podríamos ir apagando ¿Qué opináis? Sí, lo veo bien Ya llevamos ahí unas orillas No sé si la audiencia Quiere comentar algo O quiere hacernos alguna pregunta Pero si no Es buena hora para ir parando Paran todos durmiendo Y súper aburridos O sea que No sé Cuando acentai por aquí Dice esto Que tenemos siete personas Bueno, ya fue bajando Es que hay un montón de gente En el chat Yo no entiendo La cosa está en el chat Twitch Esto es para Esto es para gente Que controla de estas cosas Yo no sé Lo que estamos haciendo aquí Poner bandanas Hablar de cosas Yo no entiendo el formato Lo entiendo la gente No sé lo que significa No sé lo que significa El listado de usuarios De chat Tenemos ahí a Dukdor Que algo estimea Debería saber Bueno, coño Y Tania también Pero bueno En fin Vamos a dormir Tengo Bueno, dormir no Voy a cenar Mañana tengo muchas cosas que hacer Tengo un viaje muy grande Vaya, por Dios Pues Nada ¿Qué carallo viste eso ahí? ¿Verdad? Sorprendenme Porque sé que vas a una subnormalidad Como un pico No os lo cuento Es Por el tema del grito Que Resulta que El John Killian Nos cometa su experiencia De cuando salió el crash Vale Que gritó Y alguien del chat También gritó Cuando salió el crash Vale Y nos mandó el audio Algo parecido A cuando yo grité Cuando salió Presentaron a Banjo Para el Smash Y me salió ahí Una movida rara Pues algo así Súper exagerado Y me estaba acordando Y es que me troncho de risa Sí Conozco el audio No lo vamos a poner Porque tengo que buscarlo Pero Nada Whatever En fin Pues Pues nada Yo no tengo nada que contar Creo Yo sencillamente Nada Agradecer a toda la audiencia Que estuvo ahí Comentarles que Lo más probable Es que la semana que viene Nos veamos Y demos un repasillo A las noticias Que hoy fue todo Un poco más A pesar de que teníamos Cosillas Pues nos dejamos llevar Lo cual Es un poco el espíritu Que buscamos Y nada Ya con esto me despido Y os dejo el reloj A vosotros Para que os despidáis Está así como apunte Antes de cerrar Recordad Metal Gear 3 Sale mañana Nintendo Switch OLED Está disponible Si no es hoy Y mañana también Windows 11 Ya está disponible Si tenéis un PC nuevo Y creo que no hay Nada así Mucho más interesante Pues que disfrutéis Vuestra nueva Nintendo Switch Cheirade Por mi parte No la voy a comprar Y no sé si tú Iván tienes algo Que decir Pero por mí Yo ya tengo Tele OLED Tampoco voy a comprarla Tele Cheirade Te entendí mal No hablo Digo No que Yo por ejemplo No la voy a comprar La OLED Porque ya tengo Una tele OLED Y yo juego Mayoritariamente en la tele ¿Qué es eso de OLED? No te entiendo Cheirade Ya tengo una tele Cheirade No intentaba entendiendo Este idioma raro Que falas No sé No te entiendo Nada Bueno Pues nada chavales Muchas gracias Por estar por aquí Y hasta la semana que viene Si no hay novedad Bueno Agur Con Dios Agur Alá